Rogelio Ramos y como tienen una memoria encabronadísima y tú que la vieja acabas pidiendo perdón por una vieja que te cogiste en secundaria cuando ni la conocías perdón, estaba en secundaria ella se puso y la chingaba pendejo, pendejo, ni la conocías pero son inteligentes ellas pueden controlar tu vida, los hombres no podemos tener comunicación de igual a igual porque no somos iguales estamos en desigualdad de circunstancias, no podemos tener esa comunicación, con los delfines que no es comparación, pero con los delfines tampoco puedes tener comunicación no pudo ni ya custó que era cabrón un buzo yo me lo intenté en Cancún me metí ahí al mar mi flipper, flipper, flipper pinche animal se iba para atrás y que, 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 que y con mi mujer es igual pero al revés mi amor, mi amor, y se viene para adelante que, 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 ah cabrón al delfín le vienes un atún y como quieras lo calmas, pero la señora con que chingada de soltero pues lo, lo, no sé una canción, la que sea una flor, una tarjeta de esas que venden, que ya, ya dicen todo ay, mi amor, que lindo o sea, ni, ni, ni le escribiste tú, cabrón pero ya casado ya no, güey, una tarjeta ten, mi amor ¿qué es esto, qué? una tarjeta, ya lo sé, pendejo pero ¿por qué me das esto, qué? también es de crédito ¿yo para qué quiero estas pendejadas? uh, qué le chingas le das una flor, una flor ¿por qué no se la llevas a tu abuela que se murió ya? uh, ta madre, güey serenata tampoco, güey levante la mano, por favor ¿a quién le llevaron serenata? digo, antes de ocasionar un problema siempre y cuando se la haya llevado el güey con el que vino, señora porque si no, ¿cuándo te llevó a serenata? yo, no, tú no, ¿quién te llevó? ese pendejo, ese pinche idiota ese y te hubieras casado con él para que veas que es un fracasado no, no, no quiero problemas dígame, ¿a quién le llevaron serenata a las mujeres que están aquí esta noche? ¿a ti te llevaron serenata? ¿a quién más? ¿a ustedes también? ¿a las demás no? ¿a una vecina más buena que estuviera que ustedes no? ¿tú le llevaste a él? oye, tú llevas todo en contra, ¿verdad? tú le das el anillo también manténlo eso está chingón estoy haciendo un paro, compadre porque, y aprende tú qué bonito era ponerse romántico porque con las canciones de ahora ¿cómo puede conquistar un joven a una muchacha con las canciones de ahora? o sea, no, no, no y ya con confianza y si con otro pasas el rato vamos a ser felices vamos a ser felices felices los cuatro yo te acepto el trato y agrandamos el cuarto o sea, no nomás quiere que sean promiscuos sino descarados cogiendo ahí todos contra todos eso está muy mal verle las nalguillas al compadre y ahí, no, no no antes la música era bonita mira, la música ha cambiado tanto cuando yo era un niño fíjate, me acuerdo me acuerdo fíjate, la memoria chingón ay, apuro de Kinder Oda resulta cabrón, muy chingón es todo mi papá un día me dijo mi hijito lleva a tu mamá a un concierto fíjate, hace cuántos años ustedes que están tan jóvenes no van a saber ni de quién hablo me dijo mi papá lleva a tu mamá que quiere ir a ver unos cantantes que van a venir Sandro de América ni saben quién es ni saben y José Luis Rodríguez el Puma no sabes qué decepción tan grande no de los cantantes de mi mamá no, no, no mi mamá mi mamá yo pensaba que nada más mi mamá era mi mamá pero no, mi mamá era una mujer como cualquiera con defectos y virtudes con amor y desamor pero al mismo tiempo reverente y revolucionaria feliz e infeliz porque en cuanto salió Sandro que decía por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo prescindir que tú debes sufrir y mi mamá delante decía ¡ah! la mano así cabrón ¡ah! le digo mamá no estás ¡ah! lo que me cueste Sandro lo que me cueste gritaba mi mamá dámelo a la colegiatura al cabo eres burro de madre dámelo a la colegiatura pero lo que sí fue un acabose fue cuando salió José Luis Rodríguez el Puma no cabrón se oía la música y mi mamá lo vio así con el pelo así de ¡ah! ya ves como lo tenía se bajó los calzones mi mamá así y se los aventó ¡calzones! ¡brasier! y cuando se acabó el concierto me dijo ¡vámonos mijo! le dije ¡vámonos mamá! dijo un favor vaya por mis calzones pinche pum ni se los llevó pues claro que no se los va a llevar hombre oye José José de las mejores voces que nos dio este país José José ¿estamos de acuerdo si o no? José José le dijo ahorita ya no obvio que ya no obvio ya no ya no puede cantar no puede ni platicar y luego se enojó porque Pati Chapoy dijo ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ya no canta José José ya no canta ¡sí, sí, sí! pinche vieja y el consejo dijo quiero decir a la señora Chapoy que estamos en un tratamiento para estar mejorando mándale un correo miéntale a su madre no sé pues no no te expongas así cabrón estamos de acuerdo o sea chingues en un correo le puedes decir Pati Chapoy vete mucho a la chingada pero hola señor Chapoy estamos en un tratamiento porque estamos hay una canción no sé si hay una canción súper romántica y sisísima que se llama Volcán no sé si la tengas por ahí mi hermano si la tienes que bueno si no cantamos la que ya teníamos pensada pero la canción de Volcán está chingona porque fíjate dice que soy un volcán apagado ya vale madre ya ni para escalar sirvo ya porque los volcanes apagados la gente que le da por andar escalando se sube los volcanes están apagados prendidos de pendejos se van a andar subiendo y allá arriba hace un frío la chingada no hay oxígeno allá arriba suben hasta mero arriba yo no sé ese deporte se me hace muy arriesgado muy pendejo porque suben hasta arriba se tardan no sé cuántos pinches días y no clavan la bandera ya llegamos felicidades ahora que hacemos pues ahora vamos a bajarnos ya vamos pues que más haces allá arriba hay un oxo vamos a agarrar el pedo no no hay nada una pinche nieve un frío de su re chingada madre pues te bajas ya que haces allá arriba dije voy a mejor una de Arjona Ricardo Arjona hace 15 años estaba súper de moda dije una de Arjona un hombre de 1'90 con una voz fuerte potente dije este cabrón y empecé la primera canción que yo escuché de Ricardo Arjona hace muchos años se llamaba Jesús es verbo no sustantivo no sé si la recuerden un solo de guitarra y la voz de Ricardo Arjona con una potencia de voz que decía ayer Jesús afinó mi guitarra si desean andar muy marihuana para creerte esa pendejada cabrón quien te crees tú que traes al señor de afinador cabrón yo me imaginaba oiga don Ricardo le afino la guitarra quien eres soy Jesús vente mañana muchacho ah cabrón no 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 es correcto eso y luego dije bueno esa no porque es un sacrilegio pues otra canción de Arjona si me dices que sí piénsalo dos veces te acuerdas de esa y mejor dime que no pensando en que sí porque si me dices que sí yo quiero que me digas que no dime que no porque si me dices que sí el amor se me hace fácil yo quiero batallar dime que sí pensando en que no y dime que no y hueque y a lo mejor si me dices que hueque yo ese día te voy a atorar el sí por el no la escuché como 30 veces y la regresaba dije bueno chingada madre sí o no a mí me interesaba saber aflojó la vieja o no aflojó la vieja si no pues ni me la prendo porque eran puras pendejadas ¿me entiendes? pero luego llegó Alejandro Fernández Alejandro Fernández tuve un grave problema porque a mi mujer le encanta el güey no sé qué chingada no lo deja tú Alejandro Fernández chayán güey que le ve como que obvio te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir mi mujer llora en las películas se asusta en las películas de mí es una película pues sí pero me asusto y la chinga el pedo es que cuando ve películas donde los hombres son cabrones se enoja conmigo güey sí se enoja conmigo ve el fulano este ay hijo de la chinga es que todos los hombres todos cortados por la misma tijera y yo puta madre le cambiamos el noticiero mi amor no 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 déjame ver es que de verdad los hombres que bárbaros que bárbaros se tapan con la misma cobija todos hijos de su madre este este cabrón todos los hombres son iguales para mi mujer todos los hombres son iguales fíjate para ella lo mismo le da el papa Francisco que no sé que el Chapo Guzmán o sea para ella todos son iguales lo mismo le da el papa Juan Pablo que Hitler o sea todos ellos le recortan todos por la misma tijera todos los hombres son iguales digo no mi amor ya para que ves eso mami chinga madre ese es de ahí que de la televisión de la película que estamos viendo es bueno o es malo pues no sé mami yo estoy aquí sentado contigo no la he visto yo mamá pero no creo que no sepas si es bueno o es malo este el güero de barba es bueno o es malo no sé mami no me puedes decir si es bueno o es malo nada más para saber de en qué va va en lo mismo que va para ti va para mí porque la aprendimos al mismo tiempo mi amor ahorita te digo mira si mata a la esposa preguntona es bueno si no es pendejo te lo juro mi mujer tiene un pinche problema bien cabrón yo creo que los hombres no todos conocen a las mujeres yo no la comprendo no comprendo yo creo que la gran mayoría de los hombres no comprendemos a las mujeres a un colegio y ya cuando me iba pasé por un salón de clases donde la maestra les estaba diciendo a los niños de sexto de primaria que tienen 12 años a ver niños a ver Pepito te voy a hacer una pregunta si yo tengo tres cuervos parados en la rama de un árbol y le doy un balazo a un cuervo fíjate pinche vieja agresiva luego lo hago con los balazos le doy un balazo a un cuervo y se muere ¿cuántos cuervos me quedan? y el niño si tiene ¿usted trae la pistola? no importa sí yo quiero saber sí yo tengo la pistola para poner más atención me vuelve a decir otra vez la pregunta ¿me la repite? fíjate bien Pepito hay tres cuervos parados en la rama de un árbol yo le tiro un balazo a uno y lo mato ¿cuántos cuervos me quedan? este no ningún cuervo le queda pon atención José hay tres cuervos mato a uno ¿cuántos me quedan? ningún cuervo le queda ay Pepito no sabes nada de matemáticas tú hay tres cuervos mato a uno me quedan dos a lo mejor yo no sé mucho de matemáticas pero usted tampoco sabe nada de cuervos porque usted mata un cuervo y los otros dos se van en chica ¿no crees que se van a quedar ahí de pendejos? dijo mira Pepito o sea si me gustó como razonas tu forma de pensar muy bien y el niño le dijo yo le puedo hacer una pregunta a usted maestra dijo a ver Pepito dijo si van dos muchachas bonitas jóvenes en un centro comercial comiéndose un helado se van comiendo un helado una de las muchachas se come el helado así y la otra muchacha se come el helado así ¿cuál es la casada? y le dice la madre ay Pepito pues yo creo que la que se come el helado así dijo no la que trae el anillo pero a mí también me gustó su forma de pensar cuando tú entiendes a las mujeres desde niño ya vas de gane ¿sí o no? porque mira ya diste anillo tu vida te va a cambiar cabrón para bien no así te va a cambiar para bien ella se ve buena chava que te quiere un chingo y tú pues estás enamorado el anillo y la chingada y aquí delante de todo el mundo no mames un aplauso fuerte ay hinche Rodolfo si estás cabrón y la verdad es que de novios y de casados la vida es muy diferente coges más de novios te peleas más de casado ya no te contentas en 40, 50 años pero de novio la primera vez que yo fui con la novia al cine que andaba mal de la panza no sabes qué pena yo estaba con mi novia así imagínate la escena tú en el cine y tú mal de la panza con la novia abrazada aquí viendo la película toda madre en ese tiempo no sé cuál era no sé Forrest Gump alguna pinche película vieja viendo así y empezó a sentir la panza no se oye porque es de esos como que subió a todo mundo ahora nomás a mí me suben pedos a todo mundo le suben subes y tú dices no mames no mames y piensas y piensas pendejamente ahorita se pasa no, no se va a pasar porque va a buscar una salida huevo o sea él ya decidió que no quiere estar ahí y tú dices y pendejamente yo no sé a quién le dijo a alguien que si mueves la pierna se calma ay cabrón peor porque alborotas todo el pedo mueves todos los intestinos ay hijo de la chica y empiezas así a ponerte morado 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 y la vieja también porque la está sorcando así de la pinche desesperación y hablas con tu estómago no mames no mames no mames no mames y tú ya no quieres intermediarios y hablas con el mero jefe ahorita no ahorita no y por más que aprietes vuela en el cine con tu novia y la mujer dice una cara de sorpresa pero y voltea y te dice así y tú todo avergonzado perdón y te empiezas a castigar así pero a la vez estás haciendo un movimiento para que no se lo fume que es lo que más pena te da cabrón de novio sí ya casados a ver qué se lee no pero de novio avientas el pinche pedo para acá y la muchacha te dice ay mi amor qué bonito pedo mi amor me sorprendiste yo pensé que tú no te echabas pedos papi te veo así tan bonito ay mi amor yo qué échate otro para hablarle a mi mamá por el celular porque no me va a creer mi amor qué bonito ese tío y luego cómo le haces no huelen pues no huele ella porque es su novia cabrón porque todo el cine está aprendiendo se dice así hijo de tu chingada casado casado mi querido amigo te va a cambiar la vida una noche de invierno acostado con tu novia con tu esposa ya o sea acostaditos los dos ella dormida tú viendo televisión tapadito hasta acá con un cobertor San Marcos que te sacaste de la rifa de la empresa ese cobertor chingón que va un venado corriendo y un tigre hacia atrás que es calientito ese y empiezas a sentir en tu estómago y tú dices ah chinga chinga ¿dónde me comí un helicóptero yo? y entonces tú mismo tú te conoces y dices oh te está haciendo un chingo de frío cabrón ¿a qué me levanto? pues si no tengo ganas nomás es puro pedo o sea literal es puro pedo y uno toma la decisión arriesgando vida, matrimonio y todo mejor aquí mero pero siempre eres considerado y dices mi amor gordita mami chiquita entonces dices aquí mero pero siempre pues para evitar la penosa fuga sacas este brazo y te metes el cobertor por aquí abajo y sigues como un burrito de esos de harina cuando ya tienes mucha práctica ni siquiera te tienes que agachar con la pierna enredas así y quedas literal como un burrito de harina y empiezas antes de soltar vuelves a preguntar mi amor sigue dormida mami y empieza la cuenta regresiva cinco cuatro tres escuchando la voz duérmase dos cierre los ojitos para que no le lloren uno haz de cuenta esos pinches cuetes de las peregrinaciones que se ceban pero esos son peores porque esos tienen vida propia cabrón esos si traes unas tijeras lo partes así en el ambiente güey las mujeres aún dormidas tienen un sexto sentido que a algunas les sirvió para cuidar el quinto y empiezan así ay mi amor huele a perro muerto gordo ay mi amor ya están regaron el jardín con aguas negras mi amor se me hace que el relleno sanitario está cerca de gordo a que huele mi amor tú no contestas nada tú estás como lo que eres un caballero pedorro pero caballero al fin sin contestar empiezas a ver ratones cucarachas que están huyendo de tu cuarto un camaleón que perdiste cuando eras niño ahí va el cabrón así mi camaleón cabrón y la señora se va a despertar ay ay que bruto como eres cochino eres un cerdo que bárbaro mira nomás hasta el tigre del cobertor está arriba el ventilador así sí porque ya está casada contigo te invito que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir rogelio ramos rogelio ramos mi mamá era tan mentirosa porque nunca le tenía miedo yo porque era mamá de las de antes de que no cero terapia puro cabronazo así te arreglaba así yo le tenía mucho miedo pero mi mamá me contaba mentiras mira cuando estaba yo en sexto de primaria dije ya no quiero ir a la escuela mamá me da mucha flojera me ir a la escuela aparte tengo amigos grandes que ya salieron de la escuela y nunca nunca han utilizado lo que les enseñaron aquí por ejemplo tengo amigos que nunca han sacado una raíz cuadrada en su vida para nada para nada y lo mismo les da si es el 15 de septiembre o el 18 o el 20 pues las fechas valen mal ya no quiero ir a la escuela yo me dijo pues tienes que ir tienes que ir fíjate las mentiras que me contaban porque hay muchos niños que quisieran esa oportunidad no mames o sea yo decía ¿cuáles pinches? pues estamos en un mundo al revés pues que vengan esos niños y nos vamos mis amigos huevones y yo que no queremos estar aquí y luego otra mentira que me contaba mi mamá mi mamá un día me anoté un teléfono aquí en la palma de la mano me lo anoté no te rayes la palma de la mano porque nomás los presos se rayan nada más los presos ¿cómo sabía eso mi mamá? estuvo en el bote o peor fue a la visita conyugal sin que mi papá supiera con algún cabrón que estaba ahí adentro porque sabía toda la onda de los penales dije o sea no dudo que supiera cómo hacer túnel y si chingada ya ves que no dudo y yo le tenía mucho respeto para preguntarle y la mentira más grande cuando íbamos a algún club deportivo que mi papá jugaba golf ojalá que no haya golfistas aquí pero buenos para serse pendejos los golfistas se van desde la mañana se van desde la mañana y como están haciendo como un deporte según ellos ahí la familia sepa la chingada donde están los pelados ahí juegan golf y platicando puras pendejadas y tomando cerveza y la mamá con los niños ahí nos metíamos a la alberca pero mi mamá hacía sándwiches y burritos y comíamos y nos metíamos a nadar y mi mamá sálganse no pueden nadar todavía tienen que esperar dos horas para la digestión porque si no les puede dar un calambre y se van a quedar todos chuecos y a mis hermanos a mí nos valía madre nada y nada pero mi mamá era chismosisísima llegaba mi papá y decía pues no se quisieron salir yo creo que a lo mejor se me van a yo no sé se van a enfermar estos niños porque no sé qué y mi papá se me salen del agua sálganse por favor y yo decía mande papá mande ¿por qué se metió a nadar? pues porque en la casa no tenemos alberca papá y aquí venimos pero comieron de la madre porque teníamos hambre papá pues qué tanto baile chingado que está caliente el piso de la madre papá no pueden estar ahí porque les va a dar unos calambres en el estómago se van a quedar todos chuecos mentira y hasta la fecha las mamás dicen lo mismo los niños no los dejan nadar es una mentira pregúntenle a un doctor es más no a un doctor vamos a comprobarlo si usted tiene un amigo chuequito no pero no le hagan bullying o sea en buen plan abrácelo que siente el cariño dile oye güey volteale a ver la pata así así como ¿cómo estuvo el pedo? comiste un chingo y luego nadaste no le dio polio se enfermó un accidente nunca no tiene nada que ver eso pero mi mamá nos contaba esas mentiras mi mamá no me dejaba en paz porque yo todo el día yo siempre he sido huevón todo el día cantaba yo todo el día canta y canta y me decían ¿qué vas a vivir en tu vida? puedo cantar y puedo decir pendejadas todo el día les digo esto porque es una chulada les digo esto porque si usted tiene un hijo huevón déjelo hombre a lo mejor va a ser comediante no se vive tan mal aunque luego te pongan una pedorrilla en la puerta no hombre no lo conozco es un pendejo que no le hace no le hace entonces entonces ya mi mamá hacía la cena y en la hora de la cena mi mamá hacía toda la cena y se iba a dormir ay no ya estoy cansadísima ya no voy a cenar yo con ustedes mi hijo y luego el teatro ay es que antes no me cansaba pero ya cada vez estoy más cansa yo creo que va a ser la última navidad que voy a estar con ustedes siempre nos asustaba se cafeteó a mi mamá un hermano que se murió como a cuatro vecinas yo no, no, no y la vida ay ya me voy a morir yo es la última navidad y la chinga y luego se subía y mi papá vaya por su mamá para que vaya a cenar no quiere papá dijo que ya está vayan chingados porque ustedes ahorita se van y aquí me la dejan cabrones vayan por favor vayan convénsala entonces decíamos mamá mamá yo ya grande 20, 25 años mamá vamos a cenar no mi hijo estoy muy cansado yo aparte yo no tengo hambre mi hijo pues cociné tanto y estuve picando y de tanto picar ahí pues ya me dio sueño y dice que me pasa lo mismo mamá como se hereda eso yo también cuando pico mucho me da sueño pero pero que tiene que ver eso con la cena navideña mamá pues baje pues y ya bajábamos y todo y yo cuando estaba chico yo me gustaba despertarme temprano el día 25 para ver los juguetes que me había traído Santa y me engañaron un madral de veces me dice mire mi hijo la bicicleta que le trajo Santa ah está bien padre papá es muy parecida a la que yo tenía ¿verdad papá? no porque la que tú tenías era roja y esta es azul y esa trae diablitos así para que se pare alguien detrás y un foquito ah pero se parecen mucho pues claro pues se parecen porque así son son bicicletas ¿qué quieres que qué? pues tenga cuatro ruedas es una bicicleta súbete darte una vuelta y me subía yo trae el mismo ruido que mi bici ¿verdad papá? el mismo ruido pues por eso las hacen en serie pendejo por eso las hacen en serie y yo le creía a mi papá le creía todo eso le creía todas las mentiras que me contaban de los juguetes yo le creía pero lo más padre fue cuando yo ya fui papá hijo de su madre qué feo es eso porque tienes que o sea Santa Claus se gasta mucho dinero los Reyes Magos se gastan dinero de madre y mis hijas pedían la Barbie de no sé qué madre y un día les compré una casa de la Barbie y se las puse ahí y dije no me estaban a emocionar de la madre la abrieron ay Santa está bien menso ¿verdad papá? dije ah cabrón ¿por qué mija? pues mira la casota de la Barbie que te trajo pues sí pero no tenemos Barbies ¿a quién metemos ahí adentro? dije ah que la chingada dije si es que sí fue ahí sí estaba difícil ¿no? y yo me acuerdo perfectamente cuando mis hijos estaban chiquillos que al otro día papá papá ay cabrón mande mi hijito ven papá ven vamos te abren los ojos los niños son así mande entre pedo y crudo y la chingada con la chamarra nomás puesta de un lado y del otro lado un calcetín y un zapato y el otro no y la corbata mande mi hijito ven papá ven porque mira lo que me trajeron una nave espacial Santa me trajo una nave espacial y yo tuve un frío de la chingada porque cuando cuando estás crudo tiemblas si mi hijito si está muy bonita la nave a ver papá vamos a abrirla y yo tanto que se había esforzado mi vieja en la cinta de los niños ay cabrones y sacaba la nave espacial desarmada cabrón la armamos papá no mames cabrón no mames ándale papá vamos a armarla chinga y ahí estoy armándola con una tembladera pues oye ya el día no pero no por borracho sino porque el día anterior le había puesto yo la azúcar a los muñuelos a todos así entonces entonces armamos la nave espacial y yo ahí está ya mi hijo ya todo crudo aquí sobran piezas papá son las refacciones pendejo porque no hay aquí no hay agencia esas naves no hay agencia aquí guárdalas porque ni en la Buenos Aires ni en el DF aquí se chingas y ya se chingaron vamos a ponerle las calcomanías para que se vean unas así de fuego y le ponía yo no te enguñas mira no te enguñas me las como porque luego me da nervios de que la gente me regaña afuera que porque no valgo madre entonces entonces le ponía las calcomanías ahí y no me decían papá faltan más calcomanías con esas con esas ya hombre con esas porque para qué quieres tan ostentosa la nave te levantan a los pinches marcianos después ya ves cómo está la inseguridad así ya déjala así te invito que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir los papás de antes había un respeto cabrón yo fíjate íbamos de vacaciones de Torreón yo soy de Torreón a Monterrey son tres horas en carro antes eran cuatro porque ya Monterrey se hizo más cercano no porque hay autopista obvio pasas por Saltillo que es una panadería que tenemos los de Torreón antes de llegar a Saltillo perdóname pero pues no nomás puro pan y lo que es que mi mujer es de Saltillo por eso me gusta estar a chingue chingue entonces entonces íbamos y entonces nos aburríamos en la carretera papá yo hermano mayor papá cuánto falta para llegar papá menos que cuando salimos y yo le decía mi hermano pregúntale tú porque me contesta puras pendejadas cabrón que mi hermano era el consentido cuánto falta para llegar papi che maricón cabrón papi cuánto falta para llegar cuando se haga de noche mi hijo no mames cabrón todavía no amanece cabrón me voy a pasar toda mi vida aquí en el carro ojalá que en la gasolinería conozca una vieja para tener hijos porque no voy a bajar nunca del carro aquí y luego me tocaba atrás de mi papá era un Datsun que tenía un Datsun y luego me decía a ver quítame las rodillas de acá porque me viene cercajando y todo el pinche camino como Kiko así para no molestar a mi papá que fumaba de amadre y todo el mundo ¿qué tienes? no puedo respirar pues no respire cabrón le valía madre o sea él así eran antes los papás vengo aburrido cuente fíjate mi papá que poca madre cuenten postes yo sabía cuántos postes había de Torreón a Monterrey y mi hermano de Monterrey a Torreón los contamos de ir y vuelta y luego contábamos jugábamos entre los hermanos a una canción que estaba de moda en ese tiempo dos elefantes cuando íbamos en el cuatro millones setecientos ochenta y siete mil trescientos veintisiete elefantes llegábamos a Monterrey y luego íbamos a decir vamos a contar caros rojos ok uno uno no no ese no es rojo sí que sí vale porque esa es la jaja y ya no se puede hacer eso ya no se puede porque ya no vienen carros nomás van es pura autopista contábamos vacas uno dos tres ya no hay vacas vimos una muerte en la carretera así un chingo de moscas así ya no hay vacas ya no se puede hacer lo mismo que antes los papás ya no tienen ya no gozan del respeto de los hijos como antes eso es una verdad y hay que poner atención en esto porque ahora con la reforma educativa nueva que van a poder copiar dijeron dijeron los niños van a poder copiar chinga pues como no estuve yo en esa reforma yo cabrón yo era burro como la chinga no me gusta estudiar ni hasta la fecha güey yo quería dedicarme a algo que fuera de noche dije prostitución no porque pues no voy a cobrar por eso porque pues también yo voy a disfrutar ok se me hace un egoísmo pero entonces dije pues esto depende de hacerme pendejo y decir tonterías y subir videos que no le gusten a la señora porque traigan la pinche pata quebrada y la chinga entonces era otro respeto mira yo llegaba corriendo a mi casa y mi papá volteaba con la pura mirada siempre me enfrenaba y yo decía ah cabrón es que tanto ruido traen hombre perdón papá es que veníamos jugando saluda el señor y se va a dormir si papá señor como está y me iba a dormir güey a las 4 de la tarde o sea pinche obediente de a madre obediente la única vez en mi vida que saqué malas calificaciones la única vez y eso porque la maestra me traía coraje no yo sé que antes de pensar que no es cierto te voy a poner el ejemplo para que veas como me traía coraje la maestra la maestra dijo un día a ver niños el que me conteste la siguiente pregunta tiene un punto bueno para el examen y yo quería ese punto porque pues con 4 que chingas promedias ¿no? dije yo ¿quién es conocido? como el padre de la patria dije maestra yo yo me sé esa maestra yo y las maestras de antes al que levantaba la mano no le preguntaban ¿qué ganas de joder? al que tenía así volteaba así que no sabía que tenía cara de que era pendejo a ese lo jodían dije maestra yo yo maestra yo y le preguntó a un niño a ver Sergio ¿qué? otro Sergio el padre de la patria es Miguel Hidalgo dije pinche Sergio yo me sabía eso por otro punto para examen ¿quién es conocido como el centauro del norte? dijo yo maestra yo y una niña y una negrilla chingada yo maestra dijo a ver Mireia así se llamaba la niña no eras tú no eras tú de la otra Mireia dijo el centauro del norte es Pancho Villa dije pinche negros por eso nadie los quiere cabrón no se rías mucho porque ahorita que acaba el show va a haber pedo ¿qué? entonces se me empezaron a acabar las respuestas que yo me sabía las que había estudiado entonces cuando ya no saben las respuestas empiezo a escribir de niño esta va a ser mi firma para mi cheque cuando esté grande esta y voy a tener un chingo dinero y no quiero que nadie me la falsifique y la chingada pendejadas que piensa uno esta es mi firma esta va a ser mi firma y dibujaba el cuerpo humano yo desproporcionado de la madre una chingada y me dijo la maestra a ver Rogelio y me levanto y le digo Benito Juárez dijo Benito Juárez ¿qué? le dije ah chingado ni a Sergio ni a la negrita le preguntaron el segundo apellido porque a mi sí dijo no no te estoy preguntando el segundo apellido te pregunto que por qué me contestas Benito Juárez si todavía no te pregunto nada le dije ah es que es la única respuesta que me queda de los que estudié los demás ya los dijeron ya tiene que ser ese a huevos si no no sé me dijo no pon atención fíjate la pregunta que me hizo porque cuando yo te dije que me traía coraje la maestra no me creíste fíjate la pregunta pinche vieja me dijo a ver Rogelio contéstame la siguiente pregunta ¿cómo se llaman los habitantes de Aguascalientes? dije ya cabrón todos pues ¿cómo voy a saber? es un chingo nunca había ido a Aguascalientes yo y ahora ya fui y de todas maneras son muchos no sé me reprobó y me dijo que mi papá me tenía que firmar las calificaciones fíjate aparte de que me reprobaba ganas de joderme llegué con mi papá que yo le tenía pavor a mi papá llegué con la calificación y le dije papá usted papá me dijo la directora la maestra me dijo me dijo la directora que mañana tengo que llevar firmada me dijo que usted la tenía que firmar me dijo que le firmara las calificaciones me dijo y me dijo ¿la qué? dijo la maestra papá me dijo dígale a su papá que se la firme que me la trae mañana firmada me dijo le firmo las calificaciones que me la trae debe de trae y mi papá se desesperaba no tenía paciencia no te estoy entendiendo cabrón me estoy desesperando háblame pausado porque no te entiendo y me desespero ay dije yo yo igual que usted papá no le entendía a la maestra y me desesperé también pero me dijo la maestra a ver háblame pausadito que te dijo la maestra que qué y yo que que me dijo la maestra que mañana yo tengo que llevar firmada que usted me tiene que firmar me dijo que me tiene que firmar las calificaciones me dijo dígale a su papá que se la firme sin ver y me la trae me dijo mi papá agarró la boleta de calificaciones y dijo reprobado cabrón aventó la boleta así se empezó a cerrochar el cinturón no manches cabrón y me dijo párese aquí porque le voy a pegar yo no sé si los jóvenes crean esto ustedes que están jóvenes antes tu papá te decía parte aquí porque te voy a pegar y uno iba sí señor uno iba obediente pendejo porque le iban a pegar pero obediente ahorita yo pienso que yo estoy viejo párate aquí oye chinga vaya pégueme hasta allá cabrón ponga algo de su parte que se le vean las ganas chingada madre o sea no sé hombre correteeme y ahí agárreme cansado algo cabrón antes no me decía es que oye es demasiada conchudez entonces me decía mire voy a poner el cinturón aquí y aviente sus nalgas yo le digo yo tenía que ir para que me pegara cabrón ahorita dile a un niño a un escuincle ven para acá porque te voy a pegar si es buen niño corre para el otro lado y si es niño cabrón le hablo a la patrulla para que vayan por ti porque ahorita en la actualidad los que tienen hijos jóvenes que te los quita el DIF por lo menos por lo menos en serio por lo menos en Coahuila yo no sé si aquí en Querétaro si tú golpeas a tus niños se les puede quitar el DIF ¿sí o no? ¿sí? fíjate yo de haber sabido a los cuatro cabrones con tu mamá vámonos a la chica me hubiera ahorrado un billete cabrón te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir un día me dijo no sé si les ha tocado juntarse con puros amigos divorciados y tú ser el único casado está bien cabrón porque ellos son libres y tú no güey o sea ¿sí me entiendes? y luego que te digan oye güey el sábado nos vamos a juntar todos los de la generación del colegio y tú ah este ¿con esposas? no güey chingata no güey puros vatos podemos ser puros hombres carne asada chéves a lo mejor unas pu unas puras este quesadillas no güey cuáles amigas no van viejas ahí güey o en tu en las mías entonces este y se ríe ella anda y saludo saludo pinche pedazón que te acabo de meter saludo saludo entonces este yo no digo ¿cómo hacerle para decirle a mi mujer que quiero ir güey? digo mi amor fíjate que ¿qué? ¿por qué no vamos al cine mi amor? al cine sí y yo invita a tu mamá esa a tu madre a mi mamá la invito sí vamos a ver la de la de Freddie Mercury esa está bien chingona a tu mamá le va a gustar un chingo vamos ándale mi mamá no le gusta esa música le digo pues sí pero de los panchos no hay tenemos que ir a ver eso vamos a ver una de las músicas de los tiempos de mi mamá yo dice si Adelita se fuera no hay y vamos al cine y yo dije ay cabrón pues ¿cómo le hago? y en la noche le dije mira mi amor te traje de cenar aquí a la cama cabrón todo para poder ir el pinche sábado a la reunión de mis amigos y le digo ay mi amor fíjate que me hablaron de la escuela se van a juntar los güeyes de la generación chas güeyes ay cabrones vamos a ir un ratillo un ratillo a una casa de ellos y pues vamos a unas chaves ahí una carnita asada y ya me vengo de volada voy y vengo voy unas chaves la carnita asada y ya sabes que yo me vengo de volada me dijo si ya lo sé eso ya lo sé no es para que andas presumiendo esa pendejada le dije no no bueno o sea me regreso de volada pues voy y vengo yo rápido y me dijo ve un rato pues un rato para la señora un rato es te tomas una cerveza unas quesadillas si ya está hecha la carne pues te comes un pedacito si no te traes tu corte y acá te lo hago porque no te vas a esperar mucho rato ahí eso es y para uno es que hubo puto no que no cabrones a huevo aquí y chingueso mal que se vaya primero ya no te quieres ir güey y pues nunca falta el amigo ya ya vámonos ya güey vámonos ya todos vámonos y un güey ¿qué? ¿a dónde vamos? tú ya pedo donde quieras güey no ¿qué? ¿a dónde quieres ir? vamos 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 y llegas y entras con un ambiental eh 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 porque lo tienen tun 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 eh eh y el güey le dice te pásame adelante donde están las chavas bailando y el güey emocionado se sacó un billete de 100 pesos se lo pasó por aquí y se lo puso así en una nalguita así pegado ándale y la chava vio billete y pues ahí está eh y sacó otro billete de 100 pesos y chinga le dije vale compadre póngale usted pero yo nada pendejo saqué la tarjeta de crédito agarré los dos billetes y la pasé por aquí y dije ahí me haces el voucher por 400 me dijo yo nada pendejo o sea y estaba pisteando y nunca te falta el mesero por favor cuando uno está tomando alcohol no te das cuenta de lo que tomas y luego le quieres tú crees que los meseros te quieren cobrar de más eso es lógico siempre pasa eso eh compadre a ver la cuenta ¿no? la cuenta yo no sé aquí está señor ah chinga que güey la misma pendejada que los meseros ya se la saben de sumarse la fecha cabrón o qué güey ah que ingenioso pendejo no señor es lo que se tomó ah chinga compadre usted usted que está tomando compadre estoy tomando estoy tomando whisky compadre y usted yo no yo usted está tomando yo me tomo usted cree que yo me tomo me están con ocho tequilas compadre ocho tequilas me tomaría yo y el otro pendejo no fácil güey la jugada está más cabrón póngale ocho tequilas usted se chingó cinco chivas no compadre no compadre no mire en esa época yo era joven y vivíamos en un rancho compadre pero fue una y nomás fue una vez y yo no pensé que quien le dijo compadre no se chingó cinco chivas o no no compadre fue una andaba borracho y y no 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 o sea estoy bien arrepentido de eso compadre por eso pero se chingó cinco chivas regal ah chivas regal sí sí cinco sí bueno póngale usted cinco chivas regal yo ocho tequilas usted tomó baileys baileys no bingos baileys bebida de mujeres yo tomo chingón me están cobrando veinticinco baileys compadre y el mesero veinticinco bailes bailes ah bailes ah ok ahí sí está cabrón yo llegué a mi casa no sabes el pinche o sea yo me tardé todavía como media hora para entrar entro no entro cabrón es mi casa pero te da miedo fíjate hasta dónde llega la autoridad el matriarcado las mujeres empoderadas cuatro por cuatro luchonas que si se caen son por pendejas y se levantan por chingonas y todo lo que dicen porque dije me van a correr de mi casa porque así es la cosa tú compras la casa compras los muebles compras el coche y se enoja la señora y dígate de mi casa tú no tienes nada así es tú juegas de visitante siempre y abrí la puerta y mi mujer estaba porque hasta ahorita porque estábamos recordando mi amor cuando estábamos en prepa y todos me preguntaron oye siempre te casaste con esa muchacha tan guapa con la que con la que andabas una negría una que traía unas botas así como de Artañán ándale esa esa y si se amarra las cejas acá por atrás no no las tienes así no se las amar no se las amar y nos entretuvimos por eso no me creyó dormía en el baño no me hablaba cuando no te habla la señora los primeros tres días está toda madre ya amaneces en la mañana ya está toda madre todo porque o sea pero pasan cuatro o cinco días y empiezas a sentir ahí como que ah cabrón y los hombres cuando las queremos contentar la mayoría no todos somos tan pendejos que en lugar de contentarla tú tú vas a seguir así mamosita sin hablarme o sea cómo se va a contentar así pendejo pues claro que así no se contenta no me vas a hablar no me hables me vale madre me vale madre que no me hables fíjate bien no me hables ya nunca más nunca más y te vas y de chinga no me hablan y las mujeres se sostienen cabrón no te hablan pueden estar viendo la tele y tú no me vas a hablar no me vas a hablar nomás quiero saber me vas a hablar o no me vas a hablar nomás contéstame sí o no pues si no te habla quiere decir que no pendejo para qué le preguntas más y tú ya me voy y la vieja no te vale madre dime que Dios te ayude dime que Dios te ayude ya me voy y la vieja no le vale madre y tú que Dios te ayude tú le haces así que Dios te ayude pasan 10 días y ya extrañas cabrón 10 días no te habla no nada ya le empiezas a dar buenas nalgas al compadre y la chingada y si tienes un compadre nalgón hasta la semana no pasa ni los 10 días a la semana y dices ay compadre y un día llegas en la noche y las mujeres son tan inteligentes un día llegas en la noche y está tu mujer viendo la tele y llegas tú al cuarto y ella se levanta se mete a bañar y sale con pinche un perfume chingoncísimo y después de 15 días de nada en una glilleca aunque después de 15 días la ilusión óptica está bien buena a la vez pasa por el medio de la tele así y tú cambiándole el canal pendejo así y se acuesta con el cabello así yo creo que primero ponen el cabello y luego se acuestan para que les quede así desparramado y una piernita así así y tú ah cabrón quieto Canelo quieto que la señora está molesta con nosotros pero ya después de 15 días mira estoy molesta contigo Canelo no me ha hecho nada pero está claro no más es cuestión de tener paciencia te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir Rogelio Ramos cuando yo estaba chavillo como de 20 años no era un burro de kinder aquí cabrón era bien pinche degenerado yo te lo juro no de Torreón era porque ya no estoy chavillo ni estoy degenerado sabes que me ha pasado a los 20 años me gustaban las mujeres mayores que en ese tiempo no se llamaban cúgar nomás eran señoras calientes nomás me gustaban wey me gustaban yo tenía 20 y me gustaban las señoras de 40 no se por qué wey y mis amigos me decían eh wey no mames digo mira wey está bien buena la señora wey che señora mira nomás cabrón viejorrón mames wey puede ser tu mamá si pero es la tuya o sea yo nada pendejo yo me acercaba si yo nada pendejo yo me acercaba donde estuviera calientito por ahí al contrario de mi padre fíjate mi papá le gustaban las muchachas jóvenes mi papá tenía la edad que yo tengo ahorita casi 60 años y le gustaban las chavitas veía una chavita y cabrón hasta se ponía nervioso se arriesgaba ay hijo de su pinche ay ya vi el descarado hija la chica nomás hija esto tiene todo en su lugar mi hijo mía nomás hija la chica yo le decía papá pero está bien fea la vieja de esa hombre y él me contestaba algo que para él era suficiente pero tiene 20 años mi hijo y yo pensé que mal se ve mi papá que mal un viejo rabo verde chinga cuando yo sea viejo que ya lo soy nunca me van a gustar las mujeres más jóvenes que yo a tantos años porque se ve uno descarado se ve uno pinche enfermo sexual se ve un pinche viejo rabo verde nunca me van a gustar se lo juré a Dios y Dios me está castigando bien feo me está castigando yo no quiero pero me castigo que razón o tú acá no sé dónde andes tu papá que razón tenía cabrón pues ahora me yo digo ya alcanza el timbre si ya se chingó fíjate que mal está eso que mal y si usted señora tiene su marido que ya tiene más de 45 años y usted cree este viejo anda de cabrón le gusta no señora no y perdón que me encabrone pero es que son chingaderas porque siempre las señoras juzgan juzgan sin saber realmente y culpan al inocente cabrón que tiene al otro lado no 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 leyo la gracia fíjese porque te voy a decir una cosa cuando un hombre mayor de 45 años quiere a ver qué onda es para hacerlas felices a ustedes señoras simplemente se quiere comprobar el cuate que todavía puede ligar para hacerla feliz a usted y le voy a poner un ejemplo imagínate yo yo así me veo jodido imagínate recién levantado cabrón no mames no no con las canas así paradas aquí parezco el abuelo de los locos Adam panzón con las pinches canas aquí parezco Beethoven el perro no el compositor el perro y un día un día me vi en el espejo y me pregunté yo al espejo le dije ah cabrón qué jodido te ves hombre si te has visto y güey güey y dije ¿tú crees que tú y yo nos podríamos ligar a una vieja joven guapa todavía que nos podríamos ligar tú y yo y me contestó al espejo me dijo sin meterle billetes le dije sí sin meterle billetes me dijo no ahí sí está muy cabrón no le dije te lo voy a demostrar cabrón le voy a mi carro güey y vi una chavita unos 28 años digo para mí está chavita y me le acerco en el carro güey le digo hola y me contestó de volada me contestó de volada güey dijo pues qué será como 30 años sinceramente sinceramente mejor mejor que me dijo que no porque imagínate güey o sea los hombres son muy valientes te llevo cuando te dicen que no porque no no te va a pasar nada pero cuando la chava imagínate que me diga se suba abra la puerta y se sube y me diga ya me ande tú quieras papi lo primero que piensas es chingue en la cajita dice que me la tengo que tomar una hora antes empezando por ahí ya empezamos con los problemas que me diga llame a donde tú quieras ya ves a la chavita aquí güey cabrón de los ¿por dónde vives? ¿por dónde vives mi hija? ¿por dónde vives? no quiero ir a mi casa quiero estar sola contigo no te regañan nadie va a saber si saben hombre pinche pueblo chismoso ¿cómo se llama tu papá? a lo mejor es amigo mío ¿cómo se llama? quiero que me lleves a un lugar y me hagas pedazos a la chinga pues al home depot mija con un serrucho porque pero tengo que reconocer que tomé el riesgo y me la llevé güey a un motel de esos que están a la orilla de la carretera de pay per view qué negociazo chingo de fila de carros para entrar y ahí sí le dio pena a la muchacha que la vieran conmigo y se agachó dijo me voy a agachar porque no quiero que me vean sí mija sí se agacha se agacha ya me levanto no espérame espérame hay un chingo de coches todavía ya no hombre que te espere chinga muchos carros no quiero que te vean hombre es que ya me canté bueno ya que andas por ahí no señorita oiga ya que andas por ahí pásenme una pluma que está ahí abajo que te traigo perdida entramos al motel y a la 45 y tú tienes que hacer como si no supieras nos tocó la 45 mi amor tú crees que esté después de la 44 sí yo creo que sí y de la nada se apareció una señora morena delantal tenis pelo entre canos así pásale por aquí pásale por aquí pásale por aquí me acomodó y se fue a aparecer en otro lugar en Ensenada y luego en Veracruz es la misma en todo el pinche país entrando a la habitación la chavita inspirada en lo que sea de cada quien poniendo todo de su parte pero cabrón y yo resignado hasta que en un arranque de honestidad le digo mi hija ey niña ahí déjele ya hombre ey pues que mojadero chingado déjele ahí hombre ya 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 mañana no va a poder ni masticar un chicle usted o mi hija ya ya déjele ahí ahí déjele ya hombre es por demás esta chingadera nomás mi vieja la entiende porque no eso pasa cabrón eso pasa la señora trae toda la técnica y ni modo que le preguntes oye negra en caso de que si use como usted no pues claro que no te va a decir verdad o si me dirías no te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir rogerio ramos rogerio ramos fíjate un día fíjate esto es que se sitúa toda madre me dijo oye a mi no me gusta ir a los ranchos no me gusta yo sé que hay gente que tiene ranchos muy padres que unas caseronas con pisos de mármol y granito y la chinga yo digo para que lo hiciste allá lo hubieras hecho aquí cabrón aquí en la ciudad a que voy hasta allá con chingo de moscas y vacas no no a mi no me gusta no me gusta ir a los ranchos no me gusta ir pues yo soy de ranchos estoy batallando un chingo para salir porque de pendejo me regreso y a mi mujer le gusta porque me dijo oye se va a casar la hija de los compadres y nos invitaron a la fiesta va a ser en el rancho de ellos dije no mi amor a mi no me gusta ir yo creo que yo no voy yo no voy a ir es que ya le dije al compadre que si vamos pues ahorita le hablo yo le digo que yo él sabe que no me gustan los pinches ranchos ahorita le hablo y le digo que no no es que ya hice el compromiso vamos a ir vamos a ir pero aprieta la mandíbula bien feo aprieta la mandíbula y sabes que es peor se ríe eso te dice si vamos a ir ah cabrón ah cabrón ah cabrón o sea solos ella y yo wey sin un hijo que me defienda ahí no 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 yo solo es que si vamos a ir ok vamos a ir ya ni le hables le dije que yo no no quiero ir mami no me gusta ir a los ranchos vamos a ir y mira por primera vez yo me armé de valor y dije pues no tengo porque estar soportando esto le dije ok vamos a ir al rancho del pinche del compadre no más que ahorita en este momento me vas a decir a que horas me voy a querer regresar yo no 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 yo me pongo firme y soy cabrón y me contestó me dijo no sé ya te digo le dije ok pero me dices porque no soy tu pendejo vamos a ir y fuimos mira afortunadamente ella fue conmigo porque yo ya tenía una hora y media en el rancho y yo estoy seguro que yo ya me quería ir pero le pregunté le dije ya me quiero ir no dije ah mira yo que pendejo que tal si he ido solo me voy sin ganas de irme lo pendejo afortunadamente ella fue conmigo y estando ahí a la hora de que ya nos iba me dijo ya vámonos yo ya estaba yo así en la silla cerca de donde estaba el grupo musical y dije hasta luego buenas noches a todos y mi esposa aquí primero es pipí porque la chinga yo no tenía ganas de hacer pipí yo no tenía ganas de hacer pipí pero quien va a saber más ella o yo ella a huevo ella va a saber más y fui a hacer pipí cuando mi mujer me manda a hacer pipí yo tengo que ir a hacer pipí y no nomás tengo que ir tengo que hacer porque se da cuenta cuando no hago yo no sé cómo le hacen un día entré al baño me estoy un ratito y me hice pipí no, me lavé las manos y salí y le dije ya y yo no sé si esta mujer trabajó en el rastro porque me pesa así nomás de vista me dijo hiciste pipí y yo me decía si pipí no mucho pipí no, si poquita pipí ve a hacer pipí chinga tuve que abrir el lavabo para estimularme como los niños y me pegaban las rodillas así y luego me dieron ganas de hacer popó que está peor porque ya ves que te pegas así y yo dije a ti también te dan ganas cuando tienes así así me decía mi mamá hazte popó aquí popó entonces salí y me dijo vámonos ya vámonos nos subimos al carro yo manejando mira no sabes que ventaja es tener una mujer como ella se quedó dormida porque está en carretera la salida está en carretera el rancho agarra carretera y se quedó dormida poquito pero poquito no se despierta arriba de 120 no le des ¿eh? ¿cómo sabe a qué velocidad vengo chingado si viene dormida yo tengo que agacharme así a ver y ella sabe yo creo que ella en su otra vida fue federal de caminos yo creo y debe de traer un sensor que sabe a qué velocidad no sé dónde está el pinche sensor y mira que al principio se lo busqué cabrón ahorita ya no ahorita ya no no porque aparte tendría que un chingo de pliegue pero ahorita ya no pero antes sí se lo busqué nunca se lo encontré el sensor y ya despierta ya va a limar y ya no puedo cuando vengo manejando bájale la luz al coche adelante por eso los accidentes porque no no sabes manejar bájale la luz y yo chingale bajo la luz dale rebásalo rebásalo no siempre no siempre no siempre no no ahí sí rebásalo 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 va a venir un carro de adelante yo todo nervioso va a venir un carro dale dale hasta que me di cuenta que era autopista digo no chingamá los carros vienen en aquella carretera pero me pone nervios y luego llegando a la ciudad no llegando a la ciudad estuvo peor ya llegando a la ciudad me dijo está en rojo te paras ah cabrón o sea como ella cree que no veo o qué pues me paré la luz de rojo y prendió el siga el verde y volteó y no me decía nada no le di y los coches de atrás me vale madre no no donde le dé y donde se me encabrone prefiero agarrarme chingados con un señor de atrás le dije no hasta que volteó y me dijo ya está el verde que espera le dije ah mira yo que pendejo ya le di y luego me dijo dale por aquí agarras todo el boulevard donde está la rotonda da vuelta para la izquierda en una glorieta que está ahí da vuelta a la derecha y luego pasas yo compré la casa que no sepa dónde está pero ella me dice cómo irme ella me dice ya cuando llegamos a la casa lo chingón fíjate hasta dónde cree de pendejo que yo soy porque me dijo vas a meter la camioneta en la cochera le digo pues si no abre la cochera pues o sea qué pensará ella si no le digo este pendejo la mete así con la cochera cerrada o qué pensará ella ellas tienen respuesta para todo son infinitamente superiores que nosotros más fuertes huelen más rico son más inteligentes son más trabajadoras son más saludables viven más años de verdad fíjate bien sin voltear a ver a nadie los hombres después de los 40 el que no está pelón está panzón tienen triglicéridos colesterol ácido úrico almorranas diabetes todo junto todo junto diabetes alta presión y almorranas chingues su madre la cola garampiñada y a punto de explotar ahí está muy feo y las mujeres no se enferman de nada de nada se enferman cuando mucho a cierta edad osteoporosis y se me hace puro pedo porque yo a mi mujer le he aventado de la escalera y cae parada así no le pasa nada es fuerte claro que la raza negra aguanta mucho más pero de todas maneras y aparte cae así así le hace y además otra cosa las mujeres no se enferman no se enferman mira mi mujer cuando yo la conocí yo le llevaba dos años de edad a mi esposa yo le llevo dos años no se como me convenció ya le llevo ocho no se como le hizo ya me convenció que le llevo ocho y ya quiero ver si nos separamos porque pues que tratará de ser menor de edad la vieja me voy a tener un pinche problema yo entonces ella se quita los años pero la naturaleza se lo vuelve a poner si yo ya dije que tengo 58 y que le llevo 2 pues ahí le calculan y a esa edad las hormonas de las mujeres andan para arriba bueno ya todo anda para arriba abajo pero las hormonas afectan si un día un sabadito estaba yo en la mañana con mi café leyendo el periódico y entonces me dijo oye oye pero con unos huevitos cabrón y yo con mi conciencia tranquila dije chinga ya está porque me habla tan golpeado y le contesté igual le dije mande chiquita tenemos que ir con el doctor ¿por qué mami? ¿qué? es que estamos enfermos mamá es que no sé qué me está pasando no sé qué me está pasando me está pasando algo a mí y se empezó a echar aire y voy así ¿qué tanto pinche aire se puede hacer así? por favor hombre hasta me dan ganas de hacer una carne asada a ver mi hija chinga le quiero no sé qué me está pasando me siento bien rara le dije no y te ves peor mamá ¿qué tendremos? le digo no sé no sé no sé vamos con el doctor porque me quiero reír y luego lloro le dije ah cabrón pues ve tú mami porque yo me quiero reír y yo si me río un chingo ¿no? ¿a qué vamos a pagar dos consultas a lo puritito pendejo? le dije ve tú mami es que se me hace ¿tú estás de acuerdo que es un gasto inútil? o sea si yo dije ah fíjate yo también me quiero reír vamos pero ella o sea que vaya ella ¿no? cuando llegó de con el doctor me abrió la puerta de una patada así ¿sabes qué me dijo el doctor? ¿cómo voy a saber si yo no fui con ella? si cuando voy me vale madre imagínate cuando no voy dijo no mami ¿qué te dijo el doctor? y me empezó a tronar los dedos cuando una mujer te trona los dedos mucho cuidado los que se van a casar ahorita cuando una mujer te trona los dedos así es por dos cosas la primera para captar tu atención aquí aquí tu mirada cabrón aquí aquí y la segunda porque seguramente te está marcando el ritmo en el que te vas a ir mucho para la chingada cuando ella se enoje dijo ¿sabes qué me dijo el doctor? le digo no mami ¿qué? y en sílabas te dicen las cosas para que se te grabe que tú tienes la culpa de lo que me pasa a mí digo yo ni lo conozco al doctor mami ¿pero cómo puede decir eso ese cabrón? o sea es muy aventurado decir esas cosas mi amor no porque no 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 es aventurado el doctor es un hombre preparado con un título con un posgrado con una especialidad un hombre que estudió no es un pendejo cuenta chistes como tú y dije ah cabrón hasta a ti te ofendió imagínate a mí si tú vienes todo mi lugar ¿qué le haces? no a la tuya porque a la mía le pones un chingazo no a la tuya no a la tuya a mi respeto pero yo necesito ayuda con la mía alguien que le pongan porque yo sí le tengo miedo tú también ¿a la mía o a la tuya? o a las dos a las dos yo también a las dos y luego me digo es que me dijo el doctor que que para que se me quite este estrés que yo tengo esta angustia tan horrible que me da así como como una desesperación horrible para que se me quite este desasosiego dije ¿qué chingados es eso? desasosiego cabrón yo nunca he conocido a alguien de qué de desasosiego no me aprendí la palabrita porque no quiero que me pase lo de Peña Nieto cuando lo entrevistaron ¿de qué se murió su mujer? no es una especie donde se apendejó todo entonces yo sí yo sí me aprendí la palabra por si se muere ¿por qué se murió? de desasosiego fíjate estaba muy adelantado ya el desasosiego cabrón la llevé a Houston con el mejor desasosiólogo de la chingada y no pudo hacer nada por ella le dieron una quimioterapia de desasosiego y hicieron estudios y pues no ya ya se murió porque el desasosiego le dio muy fuerte le dio en un lugar en una parte del cuerpo que ya era incurable para protegerme porque no sé qué pedo me dijo me dijo un doctor que para que se me quite esta angustia y el desasosiego es que se me hace una enfermedad muy cabrona esa de desasosiego como cuando yo decía ¿de qué está enfermo? pues que tiene disfunción eréctil mi marido dije se me hacía muy chingón enfermedad de ricos disfunción eréctil yo hasta presumía yo tengo disfunción eréctil estoy yendo a Houston pero yo no sabía que era que no se te parara el pizarrín yo no sabía se escuchaba como que una enfermedad de gente de mucho dinero porque gripa y cáncer y diabetes cualquier pendejo tiene pero con desasosiego y disfunción según las estadísticas de cada 10 hombres 4 tienen disfunción habrá aquí 80 aquí fácil así dijo las estadísticas las estadísticas de la Universidad Autónoma de Careta nos sacaron esa de que de cada 10 hombres 4 padecen disfunción eréctil vamos a contarnos uno los demás no así que no mancho entonces 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 ya yo dije bueno pues este pues el doctor me dijo que me dijo me dijo el doctor que para que se me quita este estrés tan horrible me dijo el doctor y haciendo pucheros y llorando me dijo que me tienes que hacer más caso a mí me dijo ok le dije está bien me dijo el doctor que para que se me quita todo esto mínimo y no es cosa mía el doctor fue el que dijo que mínimo cinco veces por semana relaciones sexuales mínimo cinco le dije ok ok a mí me apuntas con una te invito que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir un día llegó un cuate de Monterrey con un licenciado supimos que era de Monterrey porque iba vestido típico de Monterrey sombrero vaquero de esos estets son ocho mil X camisa de cuadros de botoncitos así clic 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 de esos así chingón cinto piteado botas de armadillo y bermudas porque hace un calor de la chingada en Monterrey y llegó con el licenciado le dijo abogado abogado ¿dónde está abogado? dijo aquí estoy señor dígame ¿qué se le ofrece? abogado ¿qué cree? dijo no pues no sé señor soy abogado no adivino yo ah que chistosito hijo de esta su puta me mire cálmese bájale de huevos cabrón porque vengo muy enojado y me lo chingo usted también fíjese lo que le voy a decir abogado necesito divorciarme urgentemente con fecha de ayer o del mes pasado si se puede dijo no señor no se puede pues qué pinche abogado pues no que todo puede no señor pero a ver permíteme no sé ni de qué me está hablando del divorcio no sabe lo que es el divorcio cuando uno ya quiere no está al casado y me quiero divorciar de mi mujer ¿y cuál es el motivo? ¿por qué se quiere divorciar? ¿por qué? ¿qué cree abogado? no ya le dije no me salga con la chingadera de que no adivina cabrón porque así platico yo mire mi mujer la madre de mis hijos me quiero divorciar de ella porque es bien pedorra dijo señor pero pues eso no es un motivo para divorciarse dijo que no usted por qué no vive con ella abogado pero mire le voy a poner unos ejemplos de qué tan pedorra es esta mujer los resortes de su cama del lado de ella no están vencidos no están vencidos no están así jullidos como temerosos así no me digas sí señor mire qué tan pedorra será esta mujer que se ha acostado así boca abajo el edredón la colcha tres toallas dos almohadas el niño y el perro encima se tira un pedo y me trae el perro dando vueltas en el ventilador allá arriba me diga y es un rottweiler de siete años a su pinche madre mire qué tan pedorra no será esta mujer que se acuesta de lado y de un pedo me cierra la puerta abogado me cierra la puerta de un pedo le cierra la puerta y es corrediza la puerta dijo ah su pinche madre oiga eso sí está muy cabrón oiga y dónde está la señora dijo aquí la tengo sentada en su sala buenos días abogado buenos días señora ¿cómo está? buenos días ¿sabe usted de lo que viene? sí señor sí señor señora pues qué pedos trae hombre su marido se quiere divorciar de usted sí ya lo sé dígale que le firmo lo que quiera al hombre este que no lo quiero ni ver no lo quiero ni ver ya que le firmo lo que quiera ya lo escuché que quiere con fecha de antier pues si quiere con fecha del año pasado no lo quiero ver ya este nunca me voy a ver lo quiero ver ya yo le doy pensión alimenticia para que se le haga chingar a su madre no 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 la vieja encabronada y ya sabe por qué se quiere divorciar abogado sí ya sé ya sé ya vino a exponerme aquí a decirle a usted lo que me pasa pero dígale abogado como última voluntad mía dígale que le enseñe para que vea que me enseñe y qué dígale que le enseñe su premio mayor que tiene dígale que le enseñe la saguina dígale dijo a ver y el de Montero decía qué pasó oye qué pasó dijo enséñesela enséñesela impresionante enséñesela el abogado dijo bueno mi amigo pues no sé qué tenga que ver eso pero pues vamos a concederle a ver enséñeme mira hay muchas damas aquí no puedo hacer señas gráficas de cómo estaba este hombre pero regálenme un poquito de música nomás para que ustedes vean cabrón dejó caer un animal ahí cabrón que bien podía haber donado la mitad para el teletón fíjate el abogado cuando le dio dijo ah cabrón me zurro y dijo la señora ya vio y yo nomás me pedorreo sí sí está acá lejos salud salud te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir un día platiqué que un día fuimos a Estados Unidos y nos metimos a una tienda a un mall y le dije ay mi amor pues yo me aburro de madre aquí yo no quiero comprar nada yo me voy al hotel y cuando acabes me hablas y yo llegando al hotel sonó el teléfono y pues contestó el celular y le dije ¿qué pasó mi amor? y no era mi teléfono era el del hotel en Houston pues ¿cuándo chingados? yo no conozco a nadie en Houston y a contestar en inglés con el poquito inglés que traes de la secundaria ¿verdad? good y ¿qué chingados se ríen o qué? ¿no saben hablar inglés? para traducirles good y no no me contestaban y ya ves como cuando no te contestan aquí bueno 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 aquí igual allá good 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 y escucho una voz en inglés que me dice ah Mr. Rogelio Ramos y yo así me llamo en inglés Rogelio Ramos y le digo yo a sus órdenes me dijo oiga señor su esposa es una señora que tiene unos pantalones cuatro tallas más chicos puestos con ella unas botas como de d'artagnan así que se le hacen así unas cejas grandes grandes así que se las puede amarrando por atrás y los ojos así como si estuviera ahorcada y conociéndola yo le digo oh que se robó y dijo no nada todavía señor pero oh nosotros teniendo que cerrar la tienda ella se metió la probadora con mucha ropa con ella y nosotros tocando puerta para avisar y ella gritando adentro no está chingando le dije si es ella si es ella no 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 la molesta porque ella es very dangerous y me dice el pinche gringo oh no yo no le tiene miedo le dije porque usted no la conoce usted la chinga la puerta ella abre puerta le ponen su madre a usted y al policía de la puerta negro en algo que está ahí los dos se la pelando a los chingarazos a ella y me dijo no mira señor nosotros teniendo que echar la veneno porque la ley del estado de Texas nos obligando a fumigar pero no teniendo el cucarachos mañana y ella no quiere salir yo le suplico que usted ahorita les traduzco porque los veo como pendejos a todos así yo le suplico que usted venga por su esposa para atrás le dije no no para atrás está cabrón porque estoy en Houston le doy para atrás y yo San Antonio luego la redo y ahí te la voy a dejar y me dijo venga por ella le dije ¿cuánto tiempo tiene yo? por ahí por mi wife y me dijo ten minutes ten minutes le dije ten minutes no me mando porque ten minutes es muy poquito tiempo I need más time porque estoy muy lejos en ten minutes no book no book o sea no libro no book the time no book the time I need más time estoy muy lejos dijo no señor nosotros vamos a echar la veneno no respondiendo la chipote con el sangre me amenazó el pinche gringo y vamos echando la veneno y su esposa se puede morir y ahí si dije sorry I don't speak english pero no se murió veneno y la chinga le vale mal el terremoto el 19 de septiembre agarrando piedras no 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 le pasa nada es fuerte como la chingada quiero de verdad agradecerles por esta noche porque oh entonces no les agradezco bueno la chinga pues hombre otro ratito no tienen casa ustedes o que a ver déjenme les digo una cosa están conscientes que si ahorita están ustedes aquí los que tengan hijos adolescentes ahorita o están agarrando el pedo o están viendo pornografía en su casa están conscientes de eso ah y les vale madre por eso el pinche mundo está como está fíjate por padres desnaturalizados como ustedes que les vale pura madre porque mi mamá me cuidaba a mí fíjate yo me acuerdo cuando yo por ejemplo a mí mi adolescencia me la formó Emanuel no el cantante sino las películas las vi todas cabrón Silvia Cristel las vi todas todas Emanuel contra los burros primaverales Emanuel contra los changos cariosos todas las vi yo me acuerdo que tenía 16 años y se llegaba a mi casa para bañarme dos horas y media bañándome yo y mi mamá me tocaba la puerta sal de ahí sal de ahí eso es lo que estás haciendo sal de ahí cochino y yo decía ¿por qué cochino? pues me estoy bañando ¿cuál pinche cochino? sal de ahí y yo decía ¿sé lo que estás haciendo? marrano sigue haciendo eso y te vas a quedar ciego y dice ah cabrón pues yo le doy hasta que necesite lentes y le doy a le paro porque pues tampoco se trataba de quedar ciego a lo pendejo ¿no? y mira que ahora está cabrón el otro día llegué a mi casa prendo la tele mi mujer dormía y yo fíjate yo para no despertarla me cambio en otro cuarto güey tengo una cobija yo para mí solo porque cuando yo me acostaba me acostaba en la cama y le jalaba la cobija me despierto es que tengo frío chinga entonces yo me tapo con mi cobijita yo solo y me echó y le prendí la tele y ahí estaba en un pinche canal una película no oye ya las películas no son como las de antes que te dejaban la imaginación no güey no era un pinche animal dije ¡ah cabrón! se le está saliendo el intestino grueso ese cabrón una pinche una cosa güey que la vieja se liba y la traía venga para acá la traía así y podía con una con dos con tres con cuatro viejas y decía ¡ay hijo de la chinga! a todas a todas y yo se volteó de frente y hasta me levanté yo me recargué y dije ¡ah cabrón! no no dije salpique este cabrón me embaraza me embaraza y estaba viendo yo esa película que ahí yo le prendí y ahí estaba en esa película y mi vieja se despertó y se molestó conmigo güey ¿qué estás viendo enfermo? ¿por qué ves eso? ¿estás enfermo degenerado? ¡ah chinga! le dije pues yo le prendí y ahí estaba pues sí pero ¿qué te le quedas viendo a eso? es un enfermo sexual estás mal de la cabeza y luego le decía estás bien mal de la cabeza estás viendo ¡ah chinga! pues yo ¿por qué? o sea ni trabajé yo ahí en esa película ni soy el director ni soy Cuarón ni soy del toro ni la chingada ni nada señoritas que trabajan ahí ni nada güey entonces yo cuando llego a ver una película de esas le bajo el volumen todo para que no porque se despierta se despierta güey le bajo el volumen iba a empezar una película de esas dije ¡ah toda madre! apenas estaba empezando las letritas así de cómo se llaman los actores y la chingada y me volteé a quitar los zapatos y yo cuando la estaba viendo llegó un cabrón así con las pistas y cuando me volteé a quitar los zapatos ya cuando volteé ya estaban cogiendo dije ¡ah cabrón! y le subí el volumen porque no tiene subtítulos ¿me entiendes? yo quería saber de qué se trataba y aparte pues ¿cómo le hizo? porque yo yo los jueves pido pizza y nunca ha pasado esa chingadera nunca entonces le subí el volumen sí papá de qué se trata porque aparte soy un romántico güey la quiero ver hasta el último no por cachondo güey para ver si se casan o no se casan porque mira ya o sea sí cogen a toda madre invitan amigas y la vieja no se lo hace digo pues que se casen está toda madre este pedo entonces empecé a ver la película y le bajaba el volumen porque mi vieja se despierta y luego le puse en un ganchito que tiene así una flechita le picas ahí y se va al canal inmediato anterior y viendo la película cachondo le puse las caricaturas se despertaba y me dije y se volvió y se volvió y se volvió y me dije y en una de esas que se despertó le volteé le piqué al pinche canal y ya se habían acabado las caricaturas estaba el pendejo ese que dice usted vino a este mundo a beber la vida invitar a Juanita, venga para acá Juanita, venga para acá usted dígame que se dedicaba antes, yo era una puta ya no es puta, ya no soy puta ahora con quien hace el amor usted con quien coge, solamente con mi marido y le cobra, no le cobra ya no es puta, Juanita se salvó por la palabra del señor ha sido tocada por la la luz, mira se le quitó la puta a Juanita porque ella ya escuchó la palabra, y yo viendo así mi vieja, así que ¿qué estás viendo? este pinche brasileño, ¿cómo ha salvado gente cabrón? no va a venir dejando sin putas este cabrón porque está reformando un chingo de viejas este güey, ¿y por qué tienes eso así? le digo, ah porque me caliento de ver a este güey este hombre te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir señoras, uno no creas que hace pipí en la taza por cochino, no no es mala voluntad es mala puntería porque mi mujer, o sea ¿sí o no güey? este güey dice que sí levanta la pinche tapa, hombre levanta el plástico mi mujer me dice bueno, pero ¿cómo es posible que no le atines? si el baño está así y tu chinguerilla pues sí pero no es mala voluntad es mala puntería porque a veces no sé a qué se deba que haces pipí y se sesga se sesga se va para allá es mojadero de la chinga no sé por qué no sé pero empiezas a cumplir años y tu vida empieza a cambiar estornudas y te tiras pedos yo no sé por qué en serio en serio ¿sí o no? y tú estás joven entonces tú eres pedorro ya de por sí porque tú excusa de edad no tienes papá o sea entonces y volteas volteas como diciendo a chinga ¿a quién culpo? y eres tú mismo o sea el otro día sí me dijo o sea y tú te sientes todavía joven porque o sea fíjate cómo es uno cuando tienes la autoestima acá como molcas o sea tú te ves con madre los demás los ves jodidos si tú te ves chingón o sea yo digo no pues estoy estoy viejo yo estoy canoso pero pero pues no yo me siento joven pues sí ese pajarito quiere su alpiste sí me siento joven pero no estoy el otro día llegó mi sobrina hola tío me dio un beso ¿cómo estás tío? bien mi hijita y llegó con una amiguita de ella de su misma edad que tendría una chava unos 20 años me dijo hola señor y mi sobrina le dice saluda a mi tío dale beso y lo que dijo la chava primero me ofendió y después me hizo sentir chingón porque dijo ay no viejo tiene cara de lujurioso pero luego pensé o sea le doy miedo o sea que dijo se acerca yo a este güey me vio como que este cabrón me le acerco y me enchufa así pensó yo que ella pensó pero mi sobrina se encargó de situarme en la realidad dijo no así está ya pero dale dale ya no te hace nada pues que no ves cómo está viejo y si chingaman si o sea llega el momento en que para sentirte joven uno pendejamente andas viendo a ver si te puedes ligar a alguien y te agarras aquí en tu coche en tu carro hasta tu madre y ves una chavita guapetona joven digo joven para mí la veo como unos 27 años 26 y me le acerco en el carro así y yo muy grande le digo hola y me contestó pues yo creo que era pensó que era papá de una amiga de ella porque me dijo hola y luego le digo yo te llevo y me dijo pues como 30 años dije ah que lo chingaman pero mira la verdad mejor güey cuando ya estás viejo y te andas queriendo llegar a una chavita mejor que te diga que no mejor porque donde te diga llévame a donde tú quieras papi y se te trepe al carro güey porque cuando cuando no te pelan eres bien valiente qué pasó mi hija si no te va a pasar nada hombre súbete pero que se te trepe al carro y ya la ves aquí al otro lado y dices ay cabrón se te quiebra la voz ¿por dónde? ¿por dónde vives? no quiero ir a mi casa quiero estar sola contigo no no te regañan te regañan hombre no nunca te dijeron que no hables con extraños a ti no quiero estar sola contigo aparte nadie va a saber si saben hombre pinche pueblo chismoso todos de todos se enteran aquí hombre no quiero que me lleves a un hogar y que me hagas pedazos pues deja pasar la ferretería por un serrucho mi hija porque de otra forma ya vale madre y es que y te dice llévame llévame a un lugar donde estemos solos y yo este y tú piensas chingue su padre la cajita dice que me tengo que tomar la pastilla una hora antes ya no me dio tiempo chinga madre no me gusta ir al cine con mi mujer porque platica platica pero no nomás o sea platica ella sola platica conmigo y platica sola de lo que está pasando en la película pues pobre si ella es de rancho de madre o sea vamos al cine y si hay una escena que está exagerada ay no no que churro pero bien fuerte ay no que churro le quisieron hacer como la de Tom Cruise yo cállate cállate chinga madre cállate no es que que jalada que bárbaros no hombre no que bárbaros que bárbaros cállate y luego peor porque a mi me gusta ir al VIP porque yo me duermo ahí we yo me duermo y a mi me vale más yo en la pinche película la puedo ver en la tele dentro de 15 años yo no tengo prisa we no tengo prisa y si me estoy despierto mi mujer platica we entonces yo le hago así y me duermo we pero los pinches meseros llegan que chingan esos de la VIP bueno día buenas noches buenas noches creo que esto es tomar y mi hija le pica el botoncito unas palos hazte eso we o sea platica un chingo fuerte y con el mesero le dice unas palomitas unas palomitas palomitas grandes o medianas chinga madre we chicas chicas por 5 pesos le traemos las medianas chinga madre tráele las grandes we tráele las grandes de mantequilla de carmeladas de unas pinches no sabes lo que son las palomitas pendejo para que trabajas en un cine unas palomitas y una coca trae we somos familia pepsi que hazlo felicito we que bueno me traes una coca no señor el cine vende pepsi ve tu noxo tráeme una coca chinga madre que te cuesta bueno tráeme la pepsi pues cabrón ándale pues we y platican un chingo entonces no me gusta y luego mi mujer está pasando viendo el cine mi amor chinga madre madre mami no le estoy entendiendo ¿qué haces? si no le están yo o sea ok mi amor ahorita va a decir más adelante es que no le voy a entender ya después porque si no le entiendo ahorita no va a saber después por eso mami dale chance que ¿tú crees que ese sea bueno o sea malo? no sé mami yo no he visto la pinche vine contigo igualito o sea no la he visto yo tampoco aquí llegamos los dos al mismo tiempo pero no creo que no sepas el de barba si es bueno o es malo es bueno nomás dime esto ¿es bueno o es malo? no sé chingada madre no sé si mata a la vieja preguntón es bueno deja ver ahorita y un día we íbamos al cine y me dijo que íbamos a ver cine clásico que a mí me da una hueva el cine clásico yo quiero declararme de verdad cero conocedor de cine cero we a mí las películas de del toro que ganan un chingo de Oscar se me hacen unas reverendas mamadas we o sea de verdad la forma el agua de chinga un pinche monstruo que chabelo y pepito contra los monstruos y hace un chingo we o sea no mames del santo we y el wey ese que pinche gordo cabrón así está más monstruo él que sus monstruos y a mí esas películas es Iñar una película de del toro de Iñar y tú de Cuarón para mí es es igualito que discutir con mi mujer we igualito el pasado me lo revuelvo con el futuro y el presente con un sueño y luego no sabe si sí pasó lo soñó qué chingado o sea no sé we entonces yo no me gustan esas películas y luego ganó un Oscar del toro we el paisano en tu pinche vida en el mundo cabrón el paisano en México está vamos a ir al ángel a festejar porque del toro ganó un Oscar ah que tal madre muy bien we el paisano y qué tal estuvo la película chingoncísima de qué se trató no sé no sé nadie sabe we nadie sabe qué se trata muchas películas raras y a mí no me gustan a mí me gustan donde matan gente y la chinga y este y un día me dijo vamos a ver cine cine clásico dije chinga madre más aburrido se me hizo we llegamos chingo de películas viejas en el cine me dijo elige tú la película le dije no mi amor elíjela tú mami porque siempre cuando yo elijo nunca quieres hombre tú elige una para que no te duermas dije chingón le dije esta de Bruce Willis duro de matar tiene 30 años que la filmaron esta la quiero ver en el cine cómo se ve ahorita ay no 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 es que es lo que te digo pues cómo cómo quieres ver ese churro o sea cosas increíbles Bruce Willis con una pistolita así les gana como 80 terroristas él solo digo por favor eso no pasa en la vida real le dije ok mi amor entonces ve cualquier chingados quieres ver tú hombre y me dijo esta en inglés se llama The Notebook en español se llama diarios de una pasión güey es una mamada le digo no eso eso quieres ver tú claro no eso está más increíble eso que lo de Bruce Willis o sea un güey se casa con una vieja nunca había tenido otra novia la conoce de chavillo se casa con ella dura toda la vida casado con ella nunca se coge otra nunca ni le gusta ni nada la vieja le da alzheimer o demencia senil o no sé qué pendejada y el cabrón le guarde comprarse un pinche tan hueveadra para cogerse lo que se moviera no bailele las cartas de novio eso no eso no es cierto eso no pasa en la vida real eso no pasa y mi vieja se me arranca enojadísima claro que sí lo que pasa es que hay hombres decentes hay hombres cabales que sí quieren a sus esposas que sí se casaron con quien querían y entonces ellos sí las aman no como tú y empezó el pinche afuera del cine afuera del cine la gritadera y yo no sé si se han dado cuenta cuando regallen un güey todas las viejas pasan mmm dele cabrón mmm si te has dado cuenta de eso son bien solidarias son bien solidarias y los hombres y los hombres te dicen y su pinche madre madre o sea ya sabes que el güey y tú volteas para todos lados y no hay pedo entonces me estaba diciendo una buena de cosas de esas güey cuando de pronto hubo algo que distrajo el pleito y dije yo soy hombre de paz no me gusta pelear y pasó por el medio de nosotros de mi mujer y de mí una muchacha güey guapisisisisisisisima joven joven para mí debe haber tenido unos 30 años pero para mí es una niña o sea pasó por el medio de mi mujer morena güey sexosa de amada de una minifalda unas piernas dos una así de un lado y la otra así del otro y arriba no hombre no 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 iba caminando así entonces yo volteé a verla pero quiero aclarar más que por lo jurioso cabrón la volteé a ver para evitar seguir peleando porque eso es lo que uno quiere volteé a ver a la muchacha así güey y los hombres tenemos una expresión cuando ves a una mujer muy guapa no la quieres insultar porque a lo mejor las mujeres la toman como insulto no es un insulto es una expresión varonil que dices ay hija de tu piña o sea es o sea no quiere mentir a la madre simplemente le estás diciendo eso ante la imposibilidad de que algún día vayas a tener algo que ver con ella ay hija de tu piña y si traes así si traes bigote y le ves así güey y si no ay hija de la chinga entonces pasó la muchacha y mi cerebro me dijo eh güey ya la viste ahora volteate para acá ya güey ya para que no haya para que no haya bronca con la señora güey mi cerebro me cuida pero mi cuello desobediente como la chingada güey yo quería voltear y me trabé no podía güey te lo juro que yo quería y no podía y le daba la volteada a la cabeza haz de cuenta un mentirador de esos de electrodescompuestos no podía voltear güey yo quería te lo juro que mi subconsciente me decía pendejo te estás metiendo en un problema volteate ya güey y en eso estaba yo queriendo voltear cuando a esta niña no sé si intencionalmente o no algo se le cayó y se agachó para que se agacha para que se agacha pues déjelo ahí chingado pues dígame si ya me lo pasa pero no se agachó ella y ahí yo he visto cuando tres minifaltas se agachan así como helicóptero no esta se agachó bien se agachó como diciendo las va a ver porque ya me las voy a llevar y se agachó así y le vi hasta las amalgamas cabrón y entonces no pude evitar otra expresión 100% masculina que las mujeres tampoco lo comprenden cuando ya ves cuando ya ves todo eso no alcanzas a articular palabra simplemente es un grito de salvaje de cuando matábamos mamuts gutural y se agachó como tarzán ay cabrón sabes que mi mujer empezó a decirme una bola de insultos eres un atascado un viejo cochino un viejo rabo verde eres un enfermo esta niña vela bien puede ser tu hija puede ser tu hija y si pero no era ahí le cambia un chingo el asunto ni siquiera era hija de algún amigo que tu dijeras sacarle a mi compadre que buena está pero pues no nada no era hija de un compadre de otro señor que tampoco yo conocía nadie desconocida entonces vos decís ah cabrón eres un estúpido es que y luego me la pregunta pendeja que me das eso haces delante de mi que no harás cuando yo no estoy y le digo yo también quiero saber siempre estás siempre estás quiero saber que hago yo yo también tengo esa duda que chingada voy a hacer cuando tú no estás no me dijo no huele cosas y todo el cine ahí viendo de la lucería y todo hasta que dije bueno ya mucho insulto porque aparte me estaba agrediendo con injurias con mentiras con cosas injustas dije a ver párale ya bájale dos dos rayitas a tu volumen te voy a declarar una cosa dije estás siendo muy injusta y aparte además o sea no eres pareja porque tú has hecho lo mismo que yo y yo nunca te he dicho nada no mami o sea casi se me vienen los chingazos ¿cuándo? dime unas tonales sin que yo haya hecho esto es una falta yo me respeto primero a mí misma ya me pinche rollo yo soy una mujer que pues con quien que es que no sabes con quien estás que ha salido claro que sé chingada madre todos los días me arrepiento claro que sé jamás he hecho eso yo le dije y sí y yo me empecé a enojar porque claro que un día más que yo no hice pedo le dije a ver a ver acuérdate bien estábamos en el centro de comercio ¿te acuerdas? hace 15 días sí, sí me acuerdo es ese día ¿qué pasó? es lo que yo digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no te hagas pendejo dime en qué momento hice yo lo que tú hiciste cuando vimos a tu sobrina ¿te acuerdas que la vimos a tu sobrina que estaba ahí con el bebé en la carriola? sí ¿y qué hiciste tú? no sé ah no sé ah qué chingón ese día te haces pendeja porque destapaste al bebé así y empezaste ¡ay no! pero qué cosa tan hermosa mira nada más qué cosita tan linda ay chiquito mira ¿y yo te dije algo? yo te reclamé y yo me hice ¿y por qué me ibas a reclamar? ¿por qué me ibas a decir algo? le digo exactamente yo también pensé eso ¿por qué le voy a decir algo? ¿sabes por qué? ahí está la diferencia y yo soy gente de paz tú te gustas estar chingando para que veas la diferencia dijo no, no, no pero no es igual dije claro que no es igual porque tú viste el pinche escuincla y empezaste ¡ay! ¡ay! pero que ¡ay! me dan ganas de morderle los cachetes así se siente y sin embargo yo no fui tan explícito pues yo no entiendo eso ¿por qué no somos parejos? no entiendo y luego mi mujer con esa costumbre de hacer preguntas medio raras pregunta cosas bien pendejas a veces le digo mi amor no encuentro las llaves las traigo perdidas acuérdate ¿dónde las dejaste? claro pendejo pues viste yo no sé yo no sé en qué momento la vejez hace no sé qué tiene que ver lo viejo con la vejiga no sé qué tiene que ver yo de joven agarraba el pedo con lo que fuera brandy, ron, tequila ponía hasta la madre mota, tiner, aguarrás resistol cinco mil en grudo sin tezcoche la chica todo, todo, todo entonces yo no es cierto yo me desvelaba y llegaba en la madrugada me dormía cenaba como puerco tacos con salsa ni agruras ni nada llegaba y me dormía sí, güey me valía madre hasta con zapatos así dormido no se me hinchaban las patas ahorita se me hinchan hasta cuando no tengo zapatos y las tengo que poner así así no, nomás así con almohadita y si ceno fuerte no duermo estoy viendo la televisión que la almohada soñara y que tiene un chingo de microfilmas y que la chingada y que el colchón y que el cubrecolchón se mande a chingar a su madre su colchón y ponga compre uno más jodido y ponga el cubrecolchón para que vea cómo va a estar mejor que el caro y ahí estoy viendo esas pendejadas porque me cené cuatro tacos sentado así viendo el pinche colchón soñado y el cubrecolchón que ahorita aprovechen porque si compran un cubrecolchón no, en serio le regalan dos almohadas ahorita está toda madre y no crees que son no, no aprovechen ahorita yo lo acabo de ver anoche no creen que es una pinche almohada pendeja no le pasan un pinche camión por arriba o se animó que tu cabeza pese más que el camión porque las demás almohadas se quedan apachurradas y las almohadas soñan no, güey como es de microfirmes que están muy delgaditos más delgados que el ancho de un cabello entonces pasa el camión y se vuelve a poner así o sea, tú te acuestas y te levantas y la pinche almohada ya está otra vez una chingonería y el cubrecolchón hace lo mismo pero bueno esto no tiene nada que ver entonces entonces ayer, güey aparte si espérame déjame tengo una cosa ya para cambiar el tema si son de los primeros cinco que hablen les van a dar un precio y les van a mandar no una ni dos tres ¿qué creerán que somos pendejos esos de soñar, güey? todos los días a todas horas está esa madre si habla ahorita si se los pide yo imagino que está el güey así deja que empiece el de pinche soñar porque si quiero ser el primero para hablar ¿qué tal? habrá gente tan pendeja que sí crea que es el de los primeros yo pedí seis no sé qué ha pasado con la próstata se me inflama, güey entonces en la mañana cuando yo estaba chavo me dormía a toda madre y en la mañana me levantaba de la escuela todavía medio crudo medio pedo todavía iba a hacer pipí yo, güey y ahí me subía la tapita fue su pinche una presión, cabrón mira, güey si he sabido que eso se iba a acabar me hubiera grabado, cabrón yo oigo a mi hijo cuando voy al baño parece un como vaca me chichorrote y dije ah, cabrón se rompió un tubo qué chingado ¿de dónde sale tanta agua, cabrón? no, y yo me acuerdo y yo y deja tú me despertaba de que decía no mames voy a volar, cabrón me agarraba del toallero oh, chinga usted no estaban, hombre me agarraba del toallero y decía voy a levitar aquí, cabrón y me daba pena que fue a llegar a la Cruz Roja ¿cómo se subió? pues de una miada me agarraba yo del toallero y ya cuando lograba controlar aquel animal salvaje ajajaja escribía mi nombre, güey ahorita, güey ahorita a los 58 deja tú a lo mejor digo no sé si vaya a vivir 15, 20 años más pues ¿cómo va a estar cuando yo tenga no sé, güey 78 si es que llego si ahorita, güey me levanto en la un chinga apenas me estoy durmiendo, güey batallo un chingo para dormirme, güey apenas me estoy durmiendo así, güey y chinga tu madre, güey chinga tengo que hacer pipí hombre es una hueva porque en tiempo de calor no hay pep pero en tiempo de frío, güey ajajaja y no sé chinga, madre que me la encuentre porque con el frío se va se va con el frío, güey no sé dónde va a invernar, güey que no chinga voy a ir ahorita, güey chinga y luego a veces me tengo que recargar así así, mira así, así a veces inclinado así la ley de gravedad hace que salga más rápido, güey no, y luego mi vieja se burla, güey me levanto y me dijo otra vez me dijo o sea, güey porque a veces como viajamos por el show no sé me levanto de la cama y yo creo que estoy en mi casa y abro la puerta y me meto al clóset, güey o sea, pendejo o sea, no te ubicas que estás en un hotel y luego me dice mi mujer a ver, si te la encuentras le dije no encuentro ni la puerta chingao lo demás ya me vale mal encontrármelo, no esa ya sé dónde está aunque ella se quiere esconder y voy y dije el otro día dije voy a escribir mi nombre no, güey punto com chinga tu madre a veces no sé si aquí hay gente de mi edad pero a veces hago más pipí en la pijama que en la taza, güey porque ya no sé si yo ya acabé o no yo ya siento que ya acabé y no, güey no sé por qué o sea en qué momento la vejez te hace esas madres, güey no sé si está conectado los pulmones con la vejiga, güey no sé porque estornudas y te me das ¡ah, chingue su madre! en serio o sea mira y tú te ves o sea yo veo una gente joven un hombre joven una mujer joven y yo platico con ellos y yo siento como yo estoy de esa edad pero ellos sí me ven a mí como estoy pero tú por dentro te sientes igual o sea te sientes chingado y platicas igual que antes aunque ya la chingada de todas maneras o sea tú no te que en la chinga pero tú no te oyes tú no te escuchas tú crees que estás platicando igual que siempre y no que en la chinga que hay pero tú no te escuchas y menos si subiste dos escalones ¡ay, juez, su pinche madre! y todavía volteas con los muchachos que chinga, ¿verdad? que chinga que pendejos son dos putos escalones pero pero la vejez te va llegando y no te das cuenta mira, el otro día llegó mi sobrina dije a mi hermano por eso es mi sobrina fíjate cómo la familia siempre o sea, así es y llega tiene 18 años con una amiga de ella hola tío, ¿cómo estás? hola mija un beso en el cachetito y la amiga hola señor y mi sobrina le dijo saluda a mi tío de beso salúdalo lo que contestó la amiga de mi sobrina primero me ofendí pero después me sentí como que porque dijo ay, no, no, no de beso no tu tío tiene cara de lujurioso primero pensé dije, mira pinche muchacha esta pero luego reaccioné y dije o sea, le doy miedo piensa que se puede enamorar cabrón pero mi sobrina se encargó de situarme en la realidad porque le dice ay, así se ve dale un beso hombre ya está viejo ¿qué te va a hacer? y tú le dices nomás agua porque si tose te quita porque tose y te pedorrea y sí, cabrón llega la edad en que no lo puede no sé si está conectado el estómago con ah, cabrón y ni a quién culpar pues eres tú no hay nadie a mí se me rompió el tendón de aquí el chamorro por el pinche crossfit por por vanidad ahí voy al crossfit oye, el crossfit es una cosa o sea, son gente que los dueños de gimnasio son asesinos ¿cómo es posible que te pongan a hacer esa chinga? te ganan unas pinches cuerdas y luego te suben por unas cuerdas que no habrá escaleras que hay un elevador algo, no a lo pendejo y luego te ponen a correr en la calle con una chinga y te cobran además con unas pinches piedras así hora y media de cardio y la chinga y se me rompió el tendón el día que fui a pedir los informes porque ah, claro si se me rompió el tendón pidiendo informes imagínate si me pongo a hacer tanta pendejada es que no es para todos el gimnasio mira, tengo un amigo es mucho más joven que yo ¿ya te vas o qué? voy al crossfit ahorita voy a hacer ejercicio y regreso y la chinga me acordé de que tengo que hacer un chingo de pesas aquí dejaste tu bolsa fey papi enséñasela enséñasela su bolsa entonces este yo es que yo me levanto al baño y me llevo mi bolsa uno no sabe lo que es entonces te la paso aquí entonces chinga hombre así siempre tiene incontinencia este hombre sí, todo lo bien entonces es que ya cuando el esfínter no te hace caso ya valió madre entonces entonces este luego por eso me andan partiendo la madre fíjate pero entonces te digo pues dije yo ejercicio no voy a hacer tengo un amigo que no es ningún jovencito pero es más joven que yo tiene 50 años y digo usted es un ruco ya es un ruco corre maratones cabrón échate esa güey aquí hay jóvenes que no los corren maratones corre el güey 42 kilómetros a pie ha sido más jodido como 42 kilómetros a pie cabrón o sea yo si no hay avión no voy güey y llega y llega obviamente con el ácido láctico para la chinga todo adolorido sin uñas se les caen las uñas de los pies es una cosa de la chinga todo acalambrado y su mujer lo recibe haz de cuenta que eso está involt cabrón mi amor ay la chinga yo dije yo quiero una foto con el campeón aunque esté sudado chique sumado con la foto le dije compadre en qué lugar primer lugar compadre en qué lugar quedaste compadre para la foto tomas una foto mi hijo tomas una foto en qué lugar quedas no no sé ahorita veo ahorita veo pero qué tercero cuarto qué compadre eran un chingo de güey es que te lo chingaste a todos compadre porque quinto lugar o canto no sé ahorita ahorita te digo porque creo que del primero al al cincuenta y ocho fueron puros kenianos no le dije no no borra la foto vamos a la chinga quita quita como compadre pues sí güey es que esos güeyes siempre ganan le dije chinga para qué los invitan pendejo para qué los desde Kenia para que te vengan a ganar desde África güey no estos güeyes están cabrones y aparte ponte a pensar o sea córrele adelante tú de 50 kenianos del whatsapp que te digan a ver a la chinga o que te hagan hay compras ah cabrón no 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 entonces entonces este le dije entonces en qué lugar quedaste pues dijo creo que quedé en el en el 425 le dije no mames chinga no güey le dije el pendejo y presumes de eso pendejo no pero es que fue un reto personal pues más pendejo todavía o sea yo me pongo un reto y me ganan 424 cabrones es el colmo de lo pendejo o sea yo me pongo un reto y yo les gano a todos pues si yo soy el que lo estoy poniendo cabrón y si me ganan agarro mi balón y no juega nadie cabrones y ya pero este pendejo le ganan 424 güey no le aplaudan porque se lo fomentan aquí está el pendejo y luego tengo otro otro amigo no es muy amigo mío o sea no es no es no es mi compadre pero es un buen amigo conocido el güey es alpinista eso si está más cabrón escalar montañas porque no nomás es un ejercicio muy cansado sino que arriesgas la vida güey o sea andas allá en la punta porque no creas que montañitas aquí en la peña de Bernal no güey no 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 el cabrón el pico de Orizaba y la cabrón y allá arriba no hay ni oxígeno es una chinga se tarda no sé cuánto para subir y allá arriba clava la bandera ya llegamos ahora qué hacemos ahora vamos a bajarnos eso si se me hace muy pendejo eso si un pinche cerro ya ahora bájate pa' qué te subiste pendejo a poco no está bien pendejo eso dije no yo esa chingada no voy a hacer tampoco yo ni ejercicio ni dieta yo antes no iba a misa ahora voy a misa con mis chingadas estoy haciendo yo ahí el otro día que crece estaba en misa escuché una confesión de una chava hijo de su madre ya quiero ir todos los domingos que me paro ahí frente ahí junto al confesionario no hombre unas pinches historias cabrón pero cabrón le dijo a una chava le dice al padre padre dime hija ay padre que voz tan cachonda tiene padre dime hija dime dime oiga padre amar es pecado padre y yo escuchando todo el pedo dije ay viene lo bueno ahí viene lo cachondo dijo no hija amar es un mandato del señor dijo ay que bueno padre pero pues yo lo amo a usted como ve me salvaré dice el padre pues hoy si porque tengo un bautizo pero caele mañana temprano y le dije ándale pinche padre pinche padre y el otro día que oigo peor le dijo padre le quiero preguntar una cosa padre una chava 22, 24 años le quiero preguntar una cosa padre dijo dime hija oiga padre usted aunque sea padre sabe cosas de sexo padre pues si hija en teoría en teoría debo de saber pura teoría pero si si sé algo es que sabe que padre fui a la casa de mi novio yo tengo novio padre entonces fui a la casa de mi novio y estaba abierta la puerta y me metí y luego pues yo oí la regadera dije ay a lo mejor está acá ya está tirando el agua y entré para cerrarle la llave para que no se tirara y estaba mi novio bañándose padre encuerado pues así se baña la gente pues si padre pero yo nunca lo había visto padre no padre él estaba con los ojos cerrados así porque se estaba poniendo champú en la cabeza así en la de acá así se estaba poniendo champú no me veía porque con los ojos cerrados la gente no ve padre dijo si así así es así es y luego yo le vi una cosa padre una cosa que mi novio tiene padre en medio de las piernas bien rara padre una cosa la rodilla no padre no te haga pendejo no no en medio de las dos piedras en medio de las dos piedras tiene una cosa así como un racimo padre pero bien raro padre porque tenía una cosa y luego tenía como un ganchito así ¿cómo se llama esa cosa padre? ¿usted también tiene? sí yo también tengo hija ¿y cómo se llama la cosa esa que está así así? como acostadita hacia arriba así se llama pene hija ah pene mire y el de mi novio ¿cómo se llamará? pene también son tocayos no 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 todos los que se llaman penes todos dijo ah mira pues que que falta de creatividad o sea todos iguales penes por eso ¿y qué quieres saber? es que mire padre cuando yo mi novio se estaba bañando que estaba así con los ojos cerrados el pene ese que usted dice que a usted le gustó dije no 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 a mí no me gustó yo te estoy diciendo cómo se llama este tenía como un pellejo padre bien raro bien feo padre una cosa así como un chupón así pero más que chupón padre ¿cómo le diré que era padre? así como como un moco guajolote así no pero tampoco eso como un gorro del cucuzclán pero al revés así así ¿cómo se llama eso tan feo padre? dijo eso es una piel del pene que se llama prepucio prepucio ¿es chino padre? no 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 ese es confucio mi hija no 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 se llama prepucio ¿y qué quiere saber mi hijita? es que cuando mi novio se enjuagó la cara volteó a verme y me vio que yo lo estaba viendo allá al confucio y él se me quedó viendo padre con una mirada bien fea así padre y se le despertó el confucio padre ¿cómo que se le despertó? sí padre porque cuando tenía el pellejío así luego de repente empezó y el pellejo se empezó a desaparecer padre era mago igual a lo mejor y luego y luego volteó y se me quedó viendo ¿tu novio? no el confucio se me quedaba viendo con un ojito así padre así tuvo una erección ¿y quién ganaría padre? no erección erección pues a lo mejor sí padre porque se me quedaba viendo así y me hacía así mira me saludaba padre eso no es un ojito eso es el meato urinario ah sí me ha tocado ver no padre sí por eso y qué es lo que quiere saber mire padre como unos 20 centímetros atrás del meato urinario tiene como unas bolas así bien feas padre todas amorfas así raras como bien feas padre ¿cómo se llaman esas bolas? dice el padre ah cabrón 20 centímetros pues yo tengo los riñones no sé qué tendrá ese cabrón no mames pasó que un día yo llego a mi casa y me dice mi mujer oye mañana tenemos que ir a no vas a ir a trabajar mañana temprano porque vamos a ir al colegio porque nos citó la miss esa de la miss güey es nuevo güey porque antes era la directora la maestra ahora la miss y yo dije la miss va a ser la de inglés yo me la imaginé güero ojos azules pinches así voy cabrón no mames llegué y la vi dije ah cabrón una vieja chaparra unos ojos altores unos chamurros como de boxeador así la pata flaca pero con la bolita fea entre Rigoberta Menchú y Benito Juárez ya cabrón y me dijo que bueno que vinieron los dos papás dije viene mi compadre también o sea el alto que te digo dijo no no me refiero a que bueno que trajo la pareja dije bueno ahorita si esta pareja pero de joven si tenía sus curvitos ahorita si no no señor me refiero a que bueno que vino papá y mamá porque hemos tenido un poquito de problema con el aprovechamiento del niño el niño es muy inteligente pero está reprobado yo también pensaba y dije como porque en mis tiempos los inteligentes pasaban y los pendejos reprobábamos pero ahora te dicen que es inteligente para que pues para que no lo saques del colegio te cuesta una lana la colegiatura y pues de wey se va a ir porque aparte mismo que sea honesta que te diga sabe que señor pues con la pena pero está muy pendejo el niño que le vas a decir todo el niño pues vámonos mijo para que le invierto de comediante o a ver de que chingado y ya de algo que no se necesite mucho cerebro vámonos van a ser muy inteligentes ustedes cabrón si se ríen como otra fue un chay cu cabrón y luego este total que me dice la maestra es muy inteligente yo le sugiero que lo lleve a una terapia cuando yo era niño no existían las terapias o sea tú salías mal y un día llegué con calificaciones malas y las enseñé a mi papá papá es que aquí las calificaciones reprobado cabrón se empezó a desabrochar el cinturón dije no se sacó párese aquí porque le voy a pegar y yo iba cabrón no te lo juro en el serio o sea yo era obediente pendejo porque me iban a pegar pero yo iba y ahora pienso mi papá párate aquí porque te voy a vaya pégueme hasta allá chingón que se le vean las ganas digo haga algo te ponen algo de su parte antes no me decía voy a poner el cinturón aquí ya miénteme sus nalgas yo le digo hasta qué hora yo tenía que ir para que él me pegara es una pendejada pero ahora no ahora si se te ocurra pegarle a un niño porque te los quita el DIF yo no sabía eso que si tú golpeaste a tu hijo te los puede quitar el DIF porque de haber sabido a los cuatro cabrones de chingados contó mi mamá para que de haber sabido más barato y yo tengo la ventaja al igual que todos los hombres casados de estar casado con una mujer más inteligente que yo todos los casados estamos casados con mujeres más inteligentes que nosotros apláduense señora usted usted se echa porra sola válgale madre porque si fuera el caso contrario estaríamos solteros partiendo de esa base señora mire yo a mi mujer es que no yo tengo claro una cosa las mujeres son más inteligentes que los hombres lo tengo súper comprobado pero esa inteligencia tú dijeras la usan para un beneficio de la humanidad no güey no la usan para joderlo a uno o sea nomás para eso te lo juro y parece que tienen pero una puntería una cosa extraordinaria y no las mujeres adivinan el pensamiento tienen esa facultad los hombres no los hombres no y les digo esto señoras porque si usted quiere algo de su marido pídaselo sea clara sea específica no lo deje que él intuya que él presienta los hombres no estamos hechos para esas pendejadas señora la verdad no o sea sea clara porque es que debiste de intuir no no más no 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 sea clara dígaselo páseselo por escrito y si es posible que el huevón le firme de recibido y pregúntele ¿entendiste? él va a decir que sí tú dígale a ver explícame porque no entendió yo le aseguro que no entendió y las mujeres tienen la facilidad de eliminar el pensamiento los hombres no tenemos esa facilidad mira un día le hablo a mi mujer le digo mi amor en 40 minutos voy por ti yo dije ya cuando llegue va a estar lista no 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 la misma situación que vivimos todos los hombres llegué ay es que no sé que me voy a poner le dije mamacita por favor hombre pues te dije que venía por ti ya pasó una hora hombre es que no sé qué ropa ponerme es que no sé le dije pues la que traías puesta ¿para qué te la quitaste? hombre pues con esa porque las mujeres y luego te humillan tú así te vas a ir así me voy a ir yo es que a ti te vale madre no pero a mí no o sea ¿cómo me voy? como sea mamá lo que sea bueno me voy a poner unos vestidos a ver como chingas y te dicen y luego se pone este este no ¿verdad? pues ya como le dices que sí no bueno pues ese no pues me voy a poner otro ándale pues tú piensas con el que sigue le digo que ese está con aunque no sea cierto pues qué chingas es que mi mujer piensa que con ropa nueva se va a ver diferente la ropa es nueva pero pues la vieja es la misma ahora aunque se vea mejor pues si yo sé lo que hay abajo ¿para qué se hace güey? llegó y se puso me dijo este está mejorcito le dije ándale ese está igualito sí ese está muy bien te voy a preguntar una cosa pero sé honesto se me ve mucho la lonja de aquí del brasier de abajo del brazo tú te la ves sí pues todos mamá pues igual el mismo que está en ciegos todos se la ven todos y ahí ahí descubrí que los hombres y las mujeres hablamos el mismo idioma pero tenemos diferente significado para las palabras ella me dijo ¿sabes qué? yo no voy si quieres vete tú a ver señora cuando usted le diga a su marido ¿sabes qué? yo no voy si quieres vete tú su marido escucha y entiende ¿sabes qué? yo no voy si quieres vete tú cuando usted realmente lo que quiso decir es ¿sabes qué? yo no voy ni tú vas porque donde me dejes aquí sintiéndome gorda no sabes el pedo que te amo o sea tú no vas porque no se me hinchan yo no voy porque estoy hinchada y no vamos ninguno de los dos pues dígale a lo mejor eso quiere escuchar él yo no entiendo cuál sea la situación ahora otro problema los zapatos mi mujer tiene más de 400 par de zapatos que yo no le compré ella desde niña calza del 3 no le creció la pata con ninguno puede caminar más de 15 minutos sin que le dieran los pies y luego si está empedrado ayúdame ayúdame que los tacones mañana compro unos zapatos para caminar o sea me dice como si yo le fuera echando las piernas ahí para que se tropezara sea clara con su marido señora dígale las cosas como usted las quiere no lo deje que él intuya por favor esto mi participación no era un show es pues es para que los matrimonios se arreglen se lleven bien es es una cosa increíble como las mujeres de verdad se sacrifican por la belleza yo me acuerdo antes porque ahora pues es que ahora ya no conozco digo ya no he visto pero antes oh bueno chingados entonces ¿cómo? es que antes veía brasier de diferentes en bubis diferentes de diferentes mujeres ahora ya no cabrón ¿a qué chingados las veo? ¿pa' qué es como ir a ver a un centro comercial a un mall en Estados Unidos a dar gracias ¿cuánto cuesta la camisa? ah gracias chingados ¿a qué chingados vas? no vayas ¿yo pa' qué? ¿pa' qué voy a andar viendo a mi hija? ¿pa' qué chingados? ¿no? ¿pa' qué chingados? ¿pa' qué chingados? a mí claro me da lástima porque por más que le hagan se van a chingar un día le dije ya mi hija déjale ahí hombre ya déjale ahí niña hey ya déjale ahí hombre y la niña inspirada inspirada de veras o sea ya hombre ya ya déjale ahí por demás esta chingada nomás mi vieja la entiende ya déjale ahí y las viejas no dan la receta a las demás cabrón no dan la receta de un puto pastel hombre ¿tú crees que van a dar la receta del otro? qué chingado no es que mira te diría pero es la receta de mi abuelita y qué chingado tu abuelita se murió hace 300 años da la pinche receta del pastel hombre y te la dan y te la dan mal y le pones cominos ah cabrón al pastel cominos chingado no son que ni la chingada y en aquellos días en que la música se puso de moda cuando éramos novios mi mujer yo te digo que los queríamos de verdad Hernando Zúñiga puso de moda una canción que luego la cantó Lupita D'Alessio que ustedes no saben quién es Hernando Zúñiga la mayor mayoría Lupita D'Alessio sí porque es una pinche vieja agresiva que le encanta andar tirándole esas como les encanta porque este mundo no es parejo no es parejo me van a perdonar pero no es parejo y en contra de los hombres está 100% ah que como chingados que no si un gay sale del closet todo el mundo lo felicita ay que bueno que te reconoces a ti mismo que bueno que eres gay y el güey sí pues sí es que yo desde niño porque no es que no había querido hasta libros desde niño le senté en el chupón y le seguí la chingada está bien yo voy de acuerdo tengo amigos que son gays y unos que ellos no saben que yo sé pero si son y no me importa o sea está bien pero que bueno que los feliciten y una mujer feminista que yo que luche por los derechos de las mujeres bravo bravo hombres y mujeres sí que bien que bien la señora muy bien sí sí y todas las mujeres el poder ah pero que un cabrón diga que es machista se lo hacen mierda todos cabrón no estamos parejos este país está al revés está al revés este pinche país en algunos lugares prohíben la sal y le quieren legalizar la mota no me chinguen cabrón estamos al revés el presidente ya voy a sembrar mota para venderla no mames te prohíben la sal legalizan la mota estamos mal y pues los hombres machistas me cambian gordos bien gordos que me caen a mí fíjate que yo yo porque no porque no puede haber machistas cabrón Alejandro Fernández hizo una canción que decía mata las crunas sobredosis de tercera se lo acabaron y una que decía que hay que darle nalgadas con pencas de maguey o de nopal no de maguey no de nopal de nopal oh el pinche maguey está de su pinche está cabrón no de nopal de nopal como quiera tiene varias así ya y luego una pero otra y se lo acabaron pero la pinche paquita la del barrio que diga pendejada y media las viejas felices los hombres los hombres pendejos van al palé que bravo paquita pendejos y Lupita D'Alessio lo siento mi amor y voltea con los wey pero ya me cansé de fingir y hace mucho que no siento nada y los wey aplauden y aplauden no mames y ahí van los pendejos a bailar con ella porque les esté tirando no puede ser mi vieja va a ver a Lupita D'Alessio y sale con unos huevitos cabrón hoy se siente hoy voy a cambiar porque soy mujer como cualquiera con todas las inquérencias del sexo chín cállate cállate bájale de huevos no 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 sale muy huevudita muy huevudita y porque soy felina como león pero al mismo tiempo revolucionario chinga tu madre estoy Lupita no 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 como wey me sale muy huevuda la verdad no ya mira al principio cuando yo pues quería ok está bien la aguantaba pero ahorita ya no vamos a la chinga no 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 ya no es que llega una edad en que no 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 el coco no y la verdad es que de novios y de casados la vida es muy diferente coges más de novios te peleas más de casado ya no te contentas en 40 50 años pero de novio la primera vez que yo fui con una novia al cine que andaba mal de la panza no sabes que pena wey o sea yo estaba con mi novia así imagínate la escena wey tú en el cine y con tú mal de la panza así con la novia abrazada aquí viendo la película toda madre en ese tiempo pues no sé cuál era o sea no sé forest wamp alguna pinche película vieja viendo así la película y empezó a sentir la panza no se oye porque es de esos como que subió si sabes a todo mundo le ahora nomás nomás a mí me suben pedos a todo mundo le suben subes y tú dices no mames no mames no mames y piensas pendejamente ahorita se pasa no no se va a pasar porque va a buscar una salida huevo o sea él ya decidió que no quiere estar ahí y tú dices y pendejamente yo no sé a quién le dijo a alguien que si mueves la pierna se calma ay cabrón peor porque alborotas todo el pedo o sea mueves todos los intestinos ay hijo de la chica y empiezas así a ponerte morado 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 y la vieja también porque la estás ahorcando así en la pinche desesperación y hablas con tu estómago no mames no mames no mames no mames y tú ya no quieres intermediarios y hablas con el mero jefe ahorita no ahorita no no mames y por más que aprietes vuela en el cine güey con tu novia y la mujer una cara de sorpresa pero y voltea y te dice así y tú güey todo avergonzado perdón y te empiezas a castigar así pero a la vez estás haciendo un movimiento para que no se lo fume que es lo que más pena te da cabrón de novio sí güey ya casados a ver qué se lee no pero de novio avientas el pinche pedo para acá y la muchacha te dice ay mi amor qué bonito pedo mi amor me sorprendiste yo pensé que tú no te echabas pedos papi te veo así tan bonito ay mi amor yo qué échate otro para hablarle a mi mamá por el celular porque no me va a creer mi amor qué bonito es el tío y luego cómo le haces no huelen pues no huele ella porque es su novia cabrón porque todo el cine está prendiendo y se dice hijo de tu chingada casado casado mi querido amigo te va a cambiar la vida una noche de invierno acostado con tu novia con tu esposa ya o sea acostaditos los dos ella dormida tú viendo televisión tapadito hasta acá con un cobertor San Marcos que te sacaste de la rifa de la empresa ese cobertor chingón que va un venado corriendo y un tigre hacia atrás que es calientito ese y empiezas a sentir en tu estómago y tú dices ah chinga chinga ¿dónde me comí un helicóptero yo? y entonces tú mismo tú te conoces y dices hoy te está haciendo un chingo de frío cabrón ¿a qué me levanto? pues si no tengo ganas nomás es puro pedo o sea literal es puro pedo y uno toma la decisión arriesgando vida, matrimonio y todo mejor aquí mero pero siempre eres considerado y dices amor gordita mami chiquita entonces dices aquí mero pero siempre pues para evitar la penosa fuga sacas este brazo y te metes el cobertor por aquí abajo y sigues como un burrito de esos de harina cuando ya tienes mucha práctica ni siquiera te tienes que agachar con la pierna enredas así y quedas literal como un burrito de harina y empiezas antes de soltar vuelves a preguntar mi amor ¿sigues dormido mami? y empieza la cuenta regresiva cinco cuatro tres escuchando la voz duérmase dos cierre los ojitos para que no le lloren uno haz de cuenta esos pinches cuetes de las peregrinaciones que se ceban pero esos son peores porque esos tienen vida propia cabrón esos si traes unas tijeras lo partes así en el ambiente bueno las mujeres aún dormidas tienen un sexto sentido que a algunas les sirvió para cuidar el quinto y empiezan y empiezan así ay mi amor huele a perro muerto gordo ay mi amor ya están regaron el jardín con aguas negras mi amor se me hace que el relleno sanitario está cerca de gordo a que huele mi amor tú no contestas nada tú estás como lo que eres un caballero pedorro pero caballero al fin sin contestar empiezas a ver ratones cucarachas que están huyendo de tu cuarto un camaleón que perdiste cuando eras niño ahí va el cabrón así mi camaleón cabrón y la señora se va a despertar ay ay que bruto como eres cochino eres un cerdo que bárbaro mira nomás hasta el tigre del cobertor está arriba del ventilador así sí porque ya está casada contigo qué malas calificaciones porque la pinche maestra me tenía mala voluntad no te lo juro fíjate te voy a poner un ejemplo para que veas ese día dijo la maestra por un punto para examen el que me conteste la siguiente pregunta y yo me puse abusado porque dije yo quiero el punto porque pues con cuatro que chingas promedio no le dije y dijo quién es quién es conocido como el padre de la patria le dije maestra yo me la sé esa me pregúnteme a mí y las maestras de antes no se las de ahora pero las de antes al que sabía no le preguntaban el que levantaba la mano al que tenía cara así de pendejo así que a ese lo chingaban entonces le preguntó dijo a ver Jesús se levantó el padre de la patria es Miguel Hidalgo dije chinga yo me sabía esa cabrón por un punto para examen quién es conocido como el varón de cuatro cienegas dije maestra yo pues ese cabrón mi paisano de Coahuila yo maestra yo me lo sé yo me lo sé yo pregúnteme a mí pregúnteme a mí y le preguntó a ver Lupita dije chinga madre hombre pero usted a Lucarranz dije chinga y se me empezaron a acabar las que me sabía qué pues chinga animo que me sepa todas y ya ves cuando estás chavo ya no sabes qué y te empiezas a escribir puras pendejadas así voy a firmar cuando esté grande esto va a ser mi firma y la chinga eso hace todo el mundo mi firma va a estar así porque voy a tener un chingo de dinero y luego dibujas el cuerpo humano con desproporcionado como la chinga así unas cosas gotillas todo el mundo dibujó eso chinga nomás yo estaba enfermo todo el mundo y este y yo dijo la maestra a ver Rogelio y me levanto yo le digo este Benito Juárez me dijo Benito Juárez qué le dije a chinga los demás no les preguntó el segundo apellido porque a mí sí dijo no no si no te estoy preguntando el apellido te estoy preguntando que por qué me contestas Benito Juárez si no te he preguntado nada digo ah porque es el único que me queda de los que estudié y los demás ya los dijeron estos cabrones me dijo no fíjate bien la pregunta para que me contestes por un punto para examen ya te la pregunta que me hizo a mí bien difícil cómo se llaman los habitantes de Aguascalientes dije a cabrón todos no no mames yo nunca había ido a Aguascalientes y ahora ya fui son un chingo cómo voy a saber me reprobó y me dijo mañana quiero que esta boleta de calificaciones la trae firmada por su papá chingues yo le tenía pavor a mi papá dije con la mi papá era cabrón de verdad de veras en serio ya esto fue mi papá era cabrón llegué con la boleta que le digo papá que dijo la maestra la profesora porque antes era la maestra la profesora la misa es putería últimamente me dijo la maestra que mañana me dijo que tengo que llevar la firmada la bolificaciones me dijo que la firmara usted que firmara la que me dijo la maestra papá me dijo que su papá me dijo que me la firme usted papá que tengo que llevar firmada la la bolificaciones y mi papá se desespera yo no te entiendo cabrón no te entiendo háblame pausadito porque me estoy desesperando cabrón si yo yo también me desesperé y no le entendí a la maestra me parezco a usted vea papá si eso nos pasa a usted y a mí vea papá me dijo la maestra a ver a ver háblame pausadito y yo le hablaba a mi papá como si el pendejo fuera él que me dijo la maestra que mañana tengo que llevar firmada la bolificaciones me dijo dígale a su papá que se la firme así sin ver y me la trae le entrego la boleta de mi papá ve reprobado cabrón reprobado la única obligación que tiene estudiar y no la cumple y empezó a desarrollarse el cinturón y me dijo párese aquí porque le voy a pegar párese aquí porque le voy a pegar yo no sé si los chavos me crean pero la generación de nosotros decían parte aquí porque te voy a pegar y uno iba cabrón ibas no pero ibas obedientes pendejos porque te iban a pegar pero obedientes yo digo mi papá pues que chingón párate aquí porque te voy a pegar mira vaya pégame hasta allá cabrón ponga algo de su parte chingado que se le vean las ganas digo batalla mira que a toda madre antes no decía voy a poner el cinturón aquí y avienten sus nalgas yo le digo mira que a toda madre ahorita dile a un pinche niño ven para acá porque te voy a pegar si es si es buen niño corre para el otro lado y si es cabrón le hablo a la patrulla para que vayan por ti porque así está ahorita está de la chingada ese día ese día que estaba en el oxo güey me di cuenta que ya venden condones en los oxos cabrón que chingado antes nomás en las farmacias yo me acuerdo en mis tiempos en la farmacia llegaba disimulado unos cordones por favor unos qué venga unos cordones unos cordones no hombre chingada madre unos cordones sí andele ya tráigamelos de los hico no de los que se ponen o bueno mire tráigame de los hico también pues yo me conozco el oso hormiguero me dicen tráigame tráigame de la marca señor porque tenemos chinos japoneses rusos alemanes de los que quieran chingados si no los quiero para platicar con ellos hombre tráigame el que sea ya de qué tamaño lo quieren y ahí dice ah chinga como tamaño sí señor tenemos chico mediano grande extra grande y oh my god cuando te preguntan eso todos los weyes viendo ahí qué dices tú pues tráigame de los oh my god aunque me apriete pues chinga su madre y tú piensas aunque me arremangue la mitad pues quién me va a ver cabrón pero si antes había en la farmacia ahora los venden en los oxos y no creas que están escondidos no ahí están las sabritas los pingüinos los gancitos los condones los napolitanos los bubulubos todo revuelto ahí un día llegó una chavita que te diré unos 22 años llegó y le dijo señor tiene condones y yo dije ah cabrón una niña comprando condones que viene de miel con limón porque anda enferma de la garganta mames entonces le pregunté yo le dije ya probó los de chamoy mija y me dijo no pican y yo dije no pues no sé yo no sé si pican o no pues cómo vas a ver güey yo quiero que salgan los de tajín porque a mi vieja le gusta un chingo el tajín para ponerme ahí y luego una cheve como micheladas traguitos y digo pues no sé a todo le echa tajín pues ándale pero si antes de chavo me daba vergüenza ir a comprar condones ahora voy cada tercer día a comprar condones a la misma farmacia a la misma hora la dependiente está mira pinche viejo está viejo pero ha de ser bien coquelón o sea la tengo apantallada güey la tengo apantallada y ahí en esa farmacia pues no compro porque tengo que ir a otra farmacia porque si ahí la tengo apantallada esta vieja pues porque si antes me daba pena ir a comprar condones ahora lo que me da pena es comprar viagra güey porque todo el mundo sabe para qué es y empezó ya ya al último cuando estás tomando mucho no te das cuenta de todo lo que tomas y a la hora que los señores meseros te quieren llevar la cuenta porque ya es hora de cerrar porque hay un horario de cierre los meseros también aquí en todos los lugares pues oye ya tenemos que cerrar te empiezan a pasar la cuenta porque la gente no se quiere ir güey entonces oye la cuenta y ahorita ¿quién te pidió la cuenta? ya pedo eres necio ¿quién te pidió la cuenta? ¿te la pedí güey? no señor es que mira ya tenemos que cerrar por eso señárale güey señárale entiende señor por favor ahorita ahorita arreglamos tú y yo y luego ya le ves la cuenta siempre te haces el robado entre más pedo andes más robado te sientes ah chinga ¿qué güey? pues ¿qué güey? ¿qué? y el mesero ya ha escuchado todas las pendejadas que uno dice le sumaste la fecha y el folio esas pendejadas ya los tienen les aseguro que a los meseros ya se las saben todas y los tienen hasta la chinga y simpatía no señor pues es lo que se tomó señor no güey compadre compadre ¿qué pasó compadre? aquí estos güey nos quieren chingar compadre mira güey lo que nos están cobrando compadre usted se chingó ocho chivas ocho chivas se chingó y el compadre no mire le voy a platicar ¿cómo estuvo güey? yo vivía en un rancho cuando estudiaba y fue una vez una vez y yo o sea me dijeron la chiva fue una compadre fue una chiva no compadre pero chiva regal usted está tomando tomando chivas sí compadre se chingó ocho chivas me chingé una y ocho whisky ok ok a mí me ese cabrón me está cobrando mira güey me está cobrando aquí está usted dice que yo me tomé nueve tequilas compadre y el otro güey fácil güey fácil güey chingaste más güey más güey oh ponle ponle nueve tequilas yo y las ocho chivas o sea la chiva que se chinga usted y las ocho y usted usted tomó baileys compadre baileys usted tomó baileys no baileys no güey baileys yo estoy tomando tequila güey baileys de señora güey de baileys que güey treinta baileys puto no treinta baileys señor treinta baileys ah sabes que aquí nos están robando compadre págale este cabrón porque cuando te indignas quieres que el otro pague no mándalos a la chingada págale 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 y luego o sea haces la seña desfasada del movimiento págale chingar a su madre págale te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir que venga fíjate que vengo de ahorita de carretera para llegar aquí a este gustadísimo programa del señor Max Alazar y no sé si se han dado cuenta que hay retenes ahorita por todos lados cuando vengo con mi vieja toda madre en el carro y se me hace la parada hay un retén y le digo a mi vieja a ver abusada abusada que ahí está el retén y me dijo y luego yo que elige, pues para que contestes, tú siempre estás chingando con que quieres contestar todo, a ver y se me hace la parada un cabrón pinche autoridad imponente, un peladón como de 1.20 con toy botas el cabrón así, arrastrando un rifle más grandote que él, con unos bigotes que parecían arma blanca, digo, este cabrón te besa y te agujera la pinche yugular y con una voz de mando que sí te impone el cabrón me dijo estamos llevando a cabo reglamentos llámenes de explosivos y digo, ok ok, hijo, y luego empiezan las preguntas Jesús, güey, no puedes jugar con esos cabrones no se puede bromear porque me dijo, ¿de dónde viene? le digo, de allá papá, me acabas de parar ahorita tú me parás, ¿y hacia dónde se dirige? hacia allá cabrón, pues para allá está la pinche carretera me dijo, a ver, vamos a hacerle unas preguntas ¿hacia dónde se dirige? le dije, voy a Monterrey ok, ¿a qué se dedica? le digo, soy comediante ¿comerciante? le digo, no, comediante a chinga, ¿cómo se llama? Rogelio Ramos ¿y su nombre artístico? Rogelio Ramos Show ¿sale en la tele? no ah, entonces no vale madre y luego, que la chinga y yo me dice oye, va a ser desciende su vehículo le digo, ¿cómo dice? desciende su vehículo que desciende el vehículo me bajo el carro y le digo, dígame señor abro su cajuela, por favor abro la cajuela y me dice el vato de todas mis maletas ahí me dijo ¿qué lleva ahí? le digo, pues es mi equipaje señor y adentro pues calzones y zapatos pasta de dientes así soy yo excéntrico como la chinga dijo, vamos a hacer una revisión adelante señor haga la revisión que le dé su chingada gana y arranca una vara de mezquita y el cabrón así ¡pah! y empezó a darle golpecitos así el cabrón ¡pah, pah, pah, pah! adelante, pásele y dije, ¡ah, cabrón, ya! ya te pinche tecnología, güey los gringos te ponen rayos gamma rayos X perros y la chinga y estos güeyes con una vara de mezquita y así dije, ¡ah, cabrón! es que los gringos no tienen la pinche infraestructura que tenemos nosotros del mezquite, güey y ya voy despacito, despacito y yo ya me había dicho el güey que me fuera y además que yo soy pinche pendejo viene un cabrón armado con hasta la madre un pinche perro el perro no estaba armado pero se veía cabrón el perro y un chingo de güeyes ahí todos armados una cameta con una metralleta arriba unos soldados atrás y unos costales que yo no sé eso qué pedo, güey si se vuelve a poner feo el pedo, güey voy a poner un costal aquí y otro acá, güey así si los soldados que son los que le saben con eso se cuidan pues yo con un pinche costal aquí y me voy a la coyotera chingue su madre entonces ya viene el güey y me dice viene así caminando el vato con un aparatito con una antena y se lo pasaba así al carro y yo de pinche metiche pues si ya me había dicho que me fuera le digo disculpe señor ¿ese para qué sirve? con detectar más no mames, güey pinche mentira, güey si eso fuera cierto me gustaría pinte, pinte, pim o a menos que nomás detecten las de un y los de ellos no, güey es que todo esto se ha puesto de la chingada, güey llegando el otro día que fuimos a fuimos a San Antonio mi vieja y yo, güey y paso porque iba a dar un show yo ahí en San Antonio para un bar de puros mexicanos que ya casi no hay porque los están mandando todos para acá llegando a San Antonio me dice mi vieja llévame al mall porque tengo que comprar un chingo de cosas digo chinga, madre la lleve al mall, güey y me fui yo al varecito, güey vieras que chingón porque enfrente del mall hay un Walmart, güey y mi vieja para mi vieja es un mall aquí y el Walmart enfrente pues es Disneylandia, güey ya se cuenta como los hamsters que caminan así en chinga y no se cansan mi vieja si está en el mall no zurra, no mea no come, no nada, güey anda en chinga y yo me fui al hotel solo háganlo, cabrón háganlo me fui al pinche hotel solo, güey a toda madre chingón, güey fumi, fumi yo ni fumo pero como no me deja fumar yo estaba fumando solo a toda madre me tiraba unos pedotes solo, güey unos pinches pedotes esos chingones que hasta se levantaba la pinche estaban así chingón, güey veía la tele la novela, güey lo más interesante le apagué qué pedo ni quien reclame vi el canal vi el canal cachondo el canal cachondo con volumen, güey que eso es una chingonería, güey porque siempre cuando llego ahí a casa quiero ver la película cachonda y está mi vieja ahí, güey la veo sin volumen, güey la veo sin volumen porque mi vieja se despierte ¿qué estás viendo? que pinches viejas como si yo me las estuviera cogiendo, güey yo estoy acá, güey o sea ¿por qué te encabronas? entonces yo vi la película así, güey la cachondota y yo, cabrón como yo no sé inglés y no tiene subtítulos le quería subir un poquito el volumen pues para saber la trama ¿no? de qué se trata la fin y en cuanto le subí, güey no mames es que mal me sentí, güey porque yo casi no voy a misa y esas viejas en ese momento con una fe, cabrón oh my god oh my god o sea, ensartadas hasta la chingada y con fe, güey y yo decía no mames qué pinche arrepentida me estoy dando y le veía yo, güey y esas películas las ves así como perro porque volteas así para acá y a ratos tienes estás babeando, güey yo volteaba a ver a mi vieja y yo nada pendejo le puse el pinche el que se da la vueltecita para el control, güey para que cuando se despertara cambiaran las caricaturas y practicaba yo cuando estaba y le cambiaba y le cambiaba y le dije y yo estaba chingón y acostaba así, güey y que veía un pinche negro de no mames pinche negro podía con una con dos con tres y a todas las dejaba estampadas en las sábanas y dice pinche negro y se va volteando el cabrón de frente y fue la chinga apreté y me puse así recargado la pared y dije no se va a salir de la tele este cabrón porque en high definition sientes que te salpican así, güey yo lo estaba viendo y dije no mames este cabrón y se despertó mi vieja y le cambié y ya se habían acabado las caricaturas, güey le cambié y empieza un cabrón usted es un ser de luz que merece ser feliz usted vino a este mundo a vivir señora venga para acá usted sigue siendo puta no ya no señor ya no es puta no ya con quien coge usted nomás con mi marido le cobra no le cobra porque viene aquí ha dado la palabra del señor y la chinga y mi vieja se despierta y me dijo se me queda viendo y me dijo ¿qué estás viendo? le digo estoy viendo este cabrón hombre pinche brasileño no mames como ha salvado gente este hijo mira la ese señor era puta y ya no es puta gracias a que va ahí con este güey y luego volteé y me dice ¿y por qué tienes eso así? le digo porque me excita me calienta oye cabrón vean la tele sin volumen cabrón vi una película que se llamó Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato ¿sí? ¿no la has visto tú? es una joya del cine nacional ¿tú sí la has visto? sí o sea huevo la otra vez le vi en el camión que venía del aeropuerto de México aquí a Querétaro y decía películas mexicanas y la vi y dije a ver ¿por qué me asusté tanto? es una pendejada ¿cómo me pude haber asustado con esa chingadera? las momias de Guanajuato a ver ¿quién conoce? ¿quién ha ido a ver a las momias de Guanajuato? ¿quién las conoce? la vaina la mayoría de la gente bueno son unas chingaderas que están así dije estas pendejadas traían a Soleago al pinche santo que era nuestro héroe nacional era nuestro superman los gringos tenían a Batman y a Superman y nosotros teníamos al santo un superhéroe de unos 68 las mallas arriba del pantalón unas mallas de cuello ruso arriba del ombligo hasta acá desnalgado de a madre hijo de la chinga cromadas entonces si sabes quién es el santo para que tengas pendejo entonces o sea me quiere hacer quedar mal cabrón y luego a Blue Demon una de las momias le quita la máscara y se le lleva la máscara la momia así se la lleva y la chinga y Blue Demon porque era un pedo que no hay que ya saber vámonos santo y el santo lo tapa con su capa vámonos y luego ya al otro día Demon porque así le decía Demon como la escuela Martínez o sea Demon Demon tenemos que ir por tu máscara porque la pinche momia ya la trae puesta y anda luchando en la arena de lucha libre y la gente cree que él estuvo y anda haciendo muchas chingaderas y Demon si vamos no tú no puedes ir Demon vamos a ir el comandante de la policía y yo porque no queremos que te reconozcan a ti no vamos vamos el pendejo ahí va con máscara pues quítate la máscara si nadie sabe quién eres pendejo pues ve sin máscara animal o sea es una pendejada y yo decía pinche Blue Demon la voy a descubrir pendejo yo también pendejo es que esas películas están muy estúpidas las de Capulina no mames cómo me pude haber reído con el pendejo ese no mames daba la vuelta aquí no podía dar la vuelta caminando así no 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 yo a mí me daba un chingo de risa esa pendejada y tanto que un día me dijeron que a las mujeres les atraen los hombres que las hagan reír y yo me la creí no es cierto porque aquí hacemos un censo ahorita de cualquier edad de las mujeres de todas las edades quién les gusta más William Levy o Capulina y gana William Levy cabrón y desgraciadamente pues yo le doy más el tipo a Capulina güey entonces yo voy a llegar y le voy a decir y si voy y si voy ándale no me hache aquí no me pendejo güey o sea cómo pudimos habernos reído de esas pendejadas güey y se siguen riendo de esas pendejadas porque ah 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 y luego hablaba mal de alguien sí viruta porque el señor que era un pelón y que la che y ahí el pelón ahí está al otro lado de él y él no se fijaba y lo criticaba de la madre y viruta bien discreto Capulina no mames de pendejadas hombre según el Capulina aquí está el señor la gente en pendejada y yo me reía de eso y yo decía qué pendejo Capulina no se da cuenta mira tu pendejo yo y dije bueno esta madre no pero entonces descubrí algo sensacional para bajar de peso tenis step gym ah que chingo unos tenis que están así si las has comprado compré gris café bota chancla todo recupera tu figura baja cuatro kilos por semana aunque no camines dije no mames me duermo con ellos y bajo ocho ya estoy chingón si no camino y aparte cuatro kilos por semana está toda madre y aparte la publicidad te vende recupera tu figura reafirma los glúteos y desaparece ese abdomen y yo sí pensé dije yo nalgón y sin panza papá y todos los días me los pongo tengo cuatro meses poniéndomelos pero yo creo que me los estoy poniendo al revés se me desaparecieron las nalgas y el abdomen sí se me reformó chingón nunca he tenido así que tú que digas qué nalgas no no pero para inyección había y ahorita ya no hay nada fui con el sexólogo otra vez y dije eres puro cuento puro cuento porque ya lo tengo ya de plano y todavía me dijo algo que sí dije puede funcionar cómprate ropa sexy me compré una tanga amiga no pero una pinche tanga así güey yo no sé las mujeres cómo se pueden poner esa madre yo me la puse y sentía yo que era bipolar de madre cuando se te pega con el calor el pantalón te lo haces así pero la tanga dije híjole la chinga y yo como ni nalga tengo güey me salía la mano por acá y la tanga metía yo los corrones y ahí te sentía metido todo el desmadre ahí y caminas así derechito y como que si te quieres dar un tiro con el que sea qué puto que hay así caminas así chingón y voy a pasar por alto la burla de la que estoy siendo objeto es que no me imagine porque claro que o sea al rato se va a vomitar hombre pero elegí el momento menos oportuno para enseñarle la tanga a mi vieja porque porque pues o sea hay momentos y yo de pendejo me pongo la tanga salgo envuelto en una toalla blanca que las toallas están bien chiquitas o sea las toallas son para los flacos porque cuando estás panzón te abrochas la toalla y el pinche nodo está así o sea te tienes respirando como perro la pinche toalla porque si respiras bien así la desamarras con la barriga y la sorpresa vale madre o sea tiene que tener todo su momento entonces yo respirando abro la puerta pero en la casa hay una televisión de 60 pulgadas high definition chingón usted no tiene esa la pueden sacar si no tienen para comprarle contar y ahí se ve William Levy cabrón o sea es más suda y mi vieja le hace así con un Kleenex así al güey es que se ve parece que está ahí y luego William Levy se enoja y se le mueven los pectorales así güey como si se enoja y te va a agarrar chichazos así y yo dije no no las comparaciones son odiosas y salgo perdiendo pues si yo sé mis limitaciones y dije ahorita que salga López Dorigan no me veo tan jodido yo y cuando salió López Doriga abrí la puerta con la toalla y le dije voltea porque quiero que me des tu opinión de algo que compré y volteó me dijo ¿qué quieres o qué? y yo con un movimiento que estuve practicando ahorita no lo voy a hacer porque se desmaya un chingo de viejas ahorita aquí me quité la toalla ¿hace cuenta como José Alfredo Jiménez y el caballo blanco? me quité la toalla y me fui a puro pelo me quité la toalla y le digo a mi vieja ¿cómo se me ve? mira todavía recuerdo el brillo de sus ojos güey o sea no mames o sea no 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 me hagan esa pinche expresión porque no estaban ustedes ahí o sea le brillaban los ojos cabrón y se pasaba la lengua entre los labios y yo mmm se me quedó viendo de arriba abajo y me dice ¿cómo se te ve qué? cuando ya tienes un tiempo casado te entra la confianza para decirle te estoy preguntando por la buena chingada madre ¿qué es pedo verdad? te estoy preguntando bien ¿cómo se me ve? pues que no sé ¿cómo se te ve qué? le dije veme bien y me dice dame pistas la tanga ¿cómo se me ve la tanga? me dijo ay a ver levántate la panza y yo todavía de pendejo fíjate me levanté la panza agarrándome el ombligo así el ombligo y me dijo ay está hermosa pero para que te la compres de trompa de elefante se ve toda abandonada y se chingada madre y obviamente mi vieja no me quiere porque cuando éramos novios uy el amor era puta madre de novios nos queríamos llamar todo el día nos besuqueábamos no 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 tropeo íbamos al cine no veíamos la película pues sí eso pasa cuando andas de novio ¿cuál película quieres? la que sea ni la vamos a ver pues que no ok ¿te has formado? ¿a poco no? cuando andas de novio estás formado en la línea para comprar el boleto y tú con tu vieja 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 y al rato el subconsciente te traiciona y tu vieja te dice mi amor caminale porque ya van hasta allá espérate no me hables al tiro que me apendejas ya es que ya va a caminar subete arriba de las botas y ahí te voy llevando no quieres perder el contacto cabrón inteligentes entienden todo el peo todo te captan hasta lo que estás pensando y un día he llegado a mi casa dos de la mañana después de chambear y cierro la puerta ¿de dónde vienes? y aunque no vengas de ningún lado cabrón te apendejan porque te lo dicen con tanta seguridad y señor te lo dicen con tanta seguridad que te hacen dudar güey o sea si te preguntan ¿de dónde vienes? de trabajar ¿de dónde chingados me voy a venir? pero como te preguntan ¿de dónde vienes? ¡ah! su puta madre y empiezas a hablar como como Sammy ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vienes cabrón? ¿de dónde vienes? no, no y luego piensas ¿quién me vio? ¿quién me vio? chingada madre porque te preguntan con una seguridad con ganas de chingar porque eso es te preguntan con ganas de que te equivoques de que caigas en el error para joder ahora yo quise hacer lo mismo un día mira una mujer te puede poner nervioso ahorita mismo ahorita en pleno show si vienes con tu mujer te puede poner se levanta y delante de todo el mundo te dice voy al baño y tú ok mi amor ok tú viendo el show camina dos, tres pasos de modo que te oigan los demás y te dicen oye y volteas ¿qué pasó mi amor? no creas que me estás haciendo pendeja y se va no mames brinca si ya no es de que chiquita de que espérame hay un malentendido que espérame y se mete al baño media hora y ahí estás como pendejo allá afuera ya vale madre ya vale madre y no hay nada no más que te quiesen ella quiere sentir que te trae aquí yo lo quise hacer con mi vieja un día le dije oye voy al baño me dijo ok y yo le dije no creas que me estás haciendo pendejo a mí todavía no me había volteado cuando escuché que dijo ay claro que sí como chiquito ah cabrón y yo ya me hice pendejo solo porque no es lo mismo que te hagas tú a que te haga ella hay una dignidad muy muy y y las mujeres que son celosas es un desmadre es un desmadre yo veo mujeres celosas aquí hay mujeres celosas tu mujer es celosa contigo tu mujer es celosa eres celosa con tu marido todos dicen que no es una chiblada y a la hora de que volteas que le besa la pinche vieja en alguna de esas señora pues si usted la ve en algo imagínese como la ve el chingado no pregunte no no es que hay preguntas tan pendejas y y las mujeres cuando son celosas hacen pedo mira no sé si se han juntado con matrimonios que ya tengan 10 15 20 años de casados y van a cenar la plática cuando tienes 20 años de casados entre los matrimonios está chingona la plática en el restaurante ¿me pasas el salero? ¿quieres pan o tortilla? ¿cómo? es si pan o tortilla chingada madre pan o tortilla ah yo no como nada de eso pues parece que tragas de eso o sea son pláticas amenas entre matrimonios y si entra una mujer guapa los hombres discretamente volteas a verla y los hombres somos a toda madre con los demás hombres fíjate no quieres verla tú solo invitas a tus amigos si somos o sea somos bien buena onda pero pero bien discretos así por abajo así mira 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 compañera hija de su pinche madre no mames cabrón ve nomás que pinche viejorota madre está cantando hija de la chingada discretos y si una de las señoras ve con eso tienes para que entere a las demás pero no crees que les va a decir oye estos no 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 te van a humillar ay volten a ver lo que están viendo estos pendejos o sea no cabe duda que ya están envejeciendo porque ve lo que les gusta o sea la chavita esa no porque está jovencita y toda operadota con la p de piruja aquí en la frente a ver señora si usted cree que diciéndole a su marido que esa vieja que entró ahorita está bien buena y está jovencita y está bien buena porque está operada y es bien piruja con eso lo va a usted agüitar señora le tengo noticias lo va a poner más loco al que va a decir no mames jovencita bien buena y bien puta gracias diosito pa que la quiero vieja decente y aguada cabrón no haga eso señora no haga eso esta de la semana esta día no 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 bastante pinchito otra vez el chiste de la semana bueno pues estaba un estaba un niño de unos 7 o 8 años y le dice papi papi yo quiero preguntarte este una cosa que en el colegio estamos aprendiendo educación sexual y me dijo la maestra unas cosas la misma pero no le entendí nada papi a que no le entendiste mi hijo pues lo que dijo de educación sexual y yo quiero que tu que tu me digas yo yo como nací pues bien bonito estamos así chiquitos no pero como lo hicieron mi mamá y tú para que yo naciera ah bueno tu mamá y yo este cuando tu mamá queríamos tener pues es que como te explico este los hombres los papás tenemos un órgano sexual que se llama pene y la mamá tiene uno que se llama vagina y con eso ah lo rifan no 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 hijo no no mira cuando tu mamá quiere tener un bebé el pene del papá se mete en la vagina de la mamá y los hombres tenemos adentro de nuestro cuerpo unos como cositas vivas que se llaman espermatozoides y salen muchísimos y uno de ellos va y se deposita en uno como huevito que tiene tu mamá dentro de su cuerpo que se llama óvulo y como tu mamá quiere tener un bebé ese espermatozoide se mete en el óvulo y va creciendo mi hijito adentro de su panza te acuerdas como estaba tu mamá panzona todavía bueno pero en ese tiempo estaba más y y entonces en ese tiempo estaba creciendo el bebé allá adentro y que tu mamá quería tener un bebé y esperó nueve meses y le sacaron al bebé y se lo dan a tu mamá y ya es cuando la mamá quiere tener un bebé ah ah ¿entendiste? no hijito si te lo expliqué muy claro hijo es que lo que tú dices no es cierto porque yo el otro día yo fui a mi cuarto y los vi a ustedes pues aquí vivimos mi hijo pero estaban encuerados pues el calor pinche mi hijo pues aquí vivimos pero pero yo vi el pene tuyo ah pues porque estás joven porque yo a veces no me lo veo yo fíjate no pero pero yo lo que tú dices no es cierto no es cierto qué cabrón lo que tú dices que que la mamá cuesta el bebé y que el pene en la vagina de la mamá no es cierto si mi hijito no porque yo te vi el pene tuyo no estaba en la vagina de la mamá no estaba no ¿dónde estaba pues? ya sabes porque tú ahí estabas también con los ojos así miras cerrados así ¿dónde estaba? en la boca ah bueno es que ese día tu mamá no quería un bebé ese día tu mamá quería un BMW yo fui con un sexólogo y yo fui con un sexólogo esto se los tengo que platicar para que si hay alguien que tenga este problema lo evite decía sexólogo problemas de pareja eyaculación precoz impotencia así decir eyaculación precoz impotencia y qué más decía no una bola de madres eyaculación precoz impotencia disfunción eréctil yo palomeando todo el pedo palomeando palomeando hasta llegué con el doctor y dije tengo esas 5 y otras 8 y yo que me des un tratamiento porque estaba valiendo madre ya en la situación en mi casa y lo primero que me dice el güey tienes que bajar de peso dije oh que la chinga sexólogo o nutriólogo carlón porque vos qué tiene que ver el peso hombre luego luego a los gordos te chinga para lo que sea me duele la cabeza bajas de peso oh que la chinga para todo te están jodiendo con que bajes de peso y le dije bueno güey te voy a hacer caso compré todo lo que sale en televisión para bajar de peso todo todo es que yo si tenía la intención lo primero que compré fue una camiseta que bajas de peso chingón o sea no de peso bajas de tallas que está chingón o sea aunque seas un marrano te ves flag o sea la camiseta está toda madre te la pones y bajas tres tallas o sea te la quitas y la vuelves a subir pero te las pones sí o sea o sea es una camiseta no es magia ni madre pero pinche camiseta dije no me voy a ver cabrón sin long jaca chingón no mames o sea yo me compré la camiseta la compré la talla más grande para que no me apretara mucho hasta aquí me entró la pinche camiseta y esta puta madre o sea nomás los cachetes me bajó pero la papada y claro que bajas de peso y claro que bajas de peso pues no trágate pinche camiseta aquí ayúdame a quitarme esta madre me quitaron la camiseta y dije bueno esta chingada no es para mí y luego vi un comercial donde sale Lorenzo Lama sin camisa se acuerdan del doctor este el rey le gay sale el wey sin camisa y dice hola soy Lorenzo Lama nunca en mis 53 años había tenido un abdomen así y el wey o sea casi de mi edad y yo parezco su papá y dije o sea hiciste agüita así que dices tú chinga tu madre pero te pregunta el wey volteando quieres un abdomen así y yo comiéndome una torta sí wey sí sí me dijo tienes que subirte al upcoaster y lo fui a comprar en chinga y sudas de a madre para armarlo porque viene desarmado entonces empecé a armar empecé a armar y dije chinga lo armaba yo por todos lados y me quedo mal dije no esta madre no puede ser así porque se tienes que hincar o sea dije no no puede ser hincado porque a mi lo que he hecho hincado nunca me ha gustado mucho porque no las veces las tres o cuatro que fueron no o sea me raspé y dije bueno y aparte te hincas te levantas con los brazos la levanta es lo de menos pero al regreso vienes con las nalgas a lo que pueda pasar que no así dije no dijo esta madre no es para mi y entonces compré un aparato que nomás las personas inteligentes lo hemos comprado a lo mejor aquí hay alguien que lo compró igual que yo bio shaker no cabrón es un aparato chingón que enflacas de amaro nomás tú subes y le haces así enflaca y enflaca estás enflaca y enflaca y sientes que estás enflacando chingón o sea también sin el bio shaker lo puedes enflaca si le haces así pero te cansas y con el bio shaker no es solo le haces así chingón y yo sentía dije estoy enflaca y enflaca carrón porque yo sentía que estaba bajando de peso te lo juro pero se me estaban desprendiendo así las cosas dije ah cabrón ah chinga y me hice calzón chino por adelante me las agarré así ya no sirven pero son míos cabrón les tengo recuerdos así me los tuve yo estaba casado fíjate que uno de los graves problemas que hubo en el matrimonio aparte de muchos otros pero fue que yo empecé a engordar cabrón y yo no sé por qué hasta en televisión si te fijas como y que si mides más de 100 centímetros te vas a morir que te va a dar un infarto que te va a dar diabetes como si los pinches platos no se enfermaran o sea yo tengo un problema porque los gordos somos más y nos estamos apendejando ya que nos juntemos los gordos y jodamos a los flacos y empezamos a hacer bullying a los pinches flacos a ver qué van a hacer porque ahorita sí te asustan y te agarran hasta de ahí donde está el gordo y tú oyes y te sientes de la señal entonces y si la verdad yo sí empecé a engordar mucho y me empezó a valer madre porque llega una edad en que digo tú sabes que comer es un placer llega una edad en que en que es el único placer en el que duras más de 5 minutos seguidos y lo puedes repetir 4 o 5 veces al día y los demás ya no entonces yo comía y íbamos a la playa y mi vieja me decía ven para acá ven para acá ven para acá por favor ven que no te quiero gritar ven para acá y yo me acercaba con mi voz madre mi amor ponte la camisa por amor de Dios ponte la camisa pero por qué andamos en la playa me quiero quemar me estás quemando a mí carlón ponte la camisa 50 años sentías el cuerpo de tiranosaurio rex todo de aquí gran gordo así y los bracillos chiquitos de cabrón flacos yo antes me alcanzaba a rascar chingón ya compré una manita porque ya no me alcanzo eso sí la manita está chingón pero antes yo alcanzaba bien y ya no y luego me abrocho el pantalón sin camisa y parezco de esos mantecada tía rosa con el papelito rojo y todo toda la longa esparramada bien gacho de la madre ya tengo las patas más flacas y más blancas o sea la edad te va cambiando me está imaginando porque eso está riendo es que las mujeres se imaginan todo y les aseguro que la imaginación no supera la realidad soy una cosa de la chingada o sea las nalgas rosa rosa porque no me las oleo nunca las tengo como mandril lo único de color es un moratón de una inyección que me puse yo solo los hombres también somos celosos no sé si les pasa a los caballeros aquí a mí me pasaba no hay nada mira nomás en cuanto tu mujer diga que le gusta un artista el que sea con que tu mujer diga que le gusta un artista en ese momento ese artista el que sea pasa a ser puto y lo dices con una seguridad como si te hubieras cogido tú así o sea en ese momento vas a ser puto ay William te gusta el peón no mames si sabes que lo corrieron de cuba por puto él y el novio los agarraron cogiendo ahí en la van a los dos cabrones no es cierto yo un día llegué a mi casa y mi mujer estaba que se ahogaba con su propio aire que ya ves las señoras como la hacen y se hacen aire que tanto pinche ni se puede hacer con la mano va a venir va a venir Alejandro Fernández y yo hasta yo me emocioné dije aquí a la casa no estúpido a la casa no va a venir a la expo allá al palenque dije ay que chiste tiene cada año viene estaba muy mucho pinche emoción pensé que a la casa no va a venir allá a la expo dije ah pues eso no es noticia pues cada año viene si pero es que ya compré boletos VIP para irlo a ver y yo de cabrón le dije ah y con quien vas a ir fíjate yo que mamón eh el tío me dijo pues contigo yo esperaba la respuesta para chingarlo luego conmigo no mamacita yo que le voy a ver al puchejoto ese ah que bonito eso lo disfrutas ya madre porque se ofende la vieja hazte cuenta que es su marido o su novio o su hija claro que Alejandro no es gay ah que la chinga el super puto él y Rafa Márquez los dos son putos los dos yo no se pa que invito a San Rafa Márquez pero siempre los dos son putitos los dos son pareja y no creas que hablan lo pendejo eh porque tengo un amigo en Guadalajara que trabaja de socorrista en la Cruz Roja que me ha contado que le han sacado extinguidores y botellas de tres litros puras mentiras puras mentiras y tu vieja te dice pues ya compré los boletos y tú yo fíjate me porté bien misógino de amadre bien machista yo sé que les voy a caer más gordo de por si a las señoras porque la tomé el brazo le dije ok ok escúcheme bien lo que te voy a decir escúcheme bien no no es que yo enojado soy muy cabrón escúcheme que quiero tu pinche mirar aquí no quiero que te desvíes no le agarraba de los cachetes escúcheme bien porque los hombres pendejos pensamos que las mujeres oyen con los ojos estoy hablando venme chingo tiene que te vea o que no te vea cabrón pues se te oye con los oídos venme te voy a llevar a ver a Alejandro Fernández nomás escúchame bien porque quiero que se te grave aquí la primera porque no te voy a dar chance de dos la primera con que yo te escuche con que cuero papacito de las pinches greñas y vas para afuera ¿entendiste? y se asustó porque me dijo ay si pendejo ok ok así la lleve asustada permiso que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir los hombres somos bien pendejos predecibles ya más empiezas a quererte cambiar tu forma de vestir porque pues según tú ya con eso fue pendejos empiezas y luego le preguntas a ella oye no se te hace que pues que me estoy vistiendo ya como señor y lo volteaste y ahora que te quieres vestir como señora ya de una vez vas a salir no 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 pero más juvenil más juvenil y te quieres vestir más juvenil y compras pantalones de esos de mezclilla que están rotos que si te los venden rotos rotos de mezclilla y unas camisas todas deshilachadas y zapatos sin calcetines y te quieres hacer el pelo así como los chavos pero pues no tienes ya cabrón el de aquí del pecho de las axilas o a ver de donde chingados y tú según tú te ves chavo pero en cuanto sales no falta quien te diga tenga buen hombre o sea te ves como sí porque porque hay edades para todo o sea un pelo de mi edad con pantalones rotos y los chavos se ven bien y sobre todo si estás gordo peor we porque los gordos no nos queda nada para los gordos y las gordas la vida es más difícil tú una chava delgada la ves y con una telita de pinchurrienta de esas que compran ahí no mames we parezco no sé we piñata cabrón un día me puse una camisa rosa y me dijo un amigo ay cabrón me asustaste digo por qué we porque pensé que era un tambo de Pepto Bismol rodando y que se me va a venir encima we ajajaja mucha pinche risa han de estar muy flacos cabrones ustedes sí we y que pepa pig y que la madre para los gordos es más difícil y ahora las mujeres pueden hacer un mucha risa ajajaja las mujeres pueden hacer mucho por ellas en cuanto a su aspecto físico los hombres no tanto mira a mí tengo ya 58 años ya las canas me molestan porque las canas salen de viejo no hay jóvenes con canas no hay entonces yo digo chinga me veo en el espejo tócanos digo chinga imagínate en la mañana si ahorita me veo jodido imagínate recién levantado cabrón me veo en el espejo digo chinga madre hombre tócanoso y un día me pregunté yo a mí mismo en el espejo nos pintaremos el cabello y me contestó el espejo me dijo píntese que le valga madre píntese entonces le digo no nos veremos muy putos no me dijo que chinga se va a ver píntese hombre es bien difícil los hombres no encontramos el tono de cabello que tú tenías yo tengo el cabello negro y me lo pinté de negro porque ahí decía black porque black es negro y se me puso como rojo o sea me lo pinté haz de cuenta que parecía fabiruchis Fabián Lavalla rojo haz de cuenta que había agarrado el mole así y me lo pinté y los amigos son bien méndigos tus amigos oye güey qué pedo con ese pelo te ves pareces payaso y las mujeres no güey las mujeres yo no conozco a una mujer con canas güey yo he visto señoras de 80 años güeras güeras ni una cana tienen ni una y luego me dijeron es que se pintan el pelo y dije ah mira qué listas cabrón pero se pintan el cabello ellas y las demás mujeres no creas que se burlan como de los hombres los otros hombres no ellas se pintan el cabello y las otras qué bárbara no se te ve increíble no manches o sea te ves súper bien o sea te vi de lejos dije Paulina Rubio pero no eres tú o sea de güera súper natural súper natural le dice la vieja prieta y el pelo güero le dice la amiga le dice que se ve natural nosotros no hacemos eso güey los hombres no somos tan 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 como tan solidarios güey si tú te quedas pelón y te compras un bisoñé un peluquín se te nota güey y los hombres son cabrón compadre no sé si te das cuenta pero traes un pinche gato ahí arriba se te va a empiojar todo el pedo todo el pedo vas a tener piojos hasta por allá güey te va a pedir un pinche gato piojoso cabrón las mujeres no se ponen peluca y ya y nadie sus amigas no les dicen nada ni se burlan ni nada las mujeres son por eso son superiores porque están unidas te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir ya las mujeres se están empoderando de todo y tenemos un grave problema aunque seas seleccionado nacional metes la pata y tienes que venir desde allá cabrón cruzar el mundo para decir no mami ellas nomás se fueron a dejar la pizza cabrón hijo de su madre oye qué pedo con este broncón que trae esto va a pasar de moda luego luego porque se va a olvidar no es la primera vez que los seleccionados nacionales hacen una fiesta y espero que no sea la última porque si no si no estás si es de joven y tienes tu día libre y tienes billete pues si no haces eso a esas alturas ¿cuándo lo vas a hacer cabrón? yo veo a los futbolistas a todos los deportistas que ganan lana boxeadores futbolistas béisbolistas basquetbolistas a los políticos a los artistas que ganan todos todos traen unos viejos ronoronones yo fui el único pendejo pero bueno no importa no importa hasta total bueno tengo que ser yo la excepción de la regla pero sí oye yo siempre me había preguntado por qué concentran a los jugadores de alto rendimiento hasta en su misma ciudad si se han dado cuenta aquí en Querétaro cuando el equipo va a tener un juego importante los concentran aquí mismo en la ciudad no los dejan que se vayan a su casa o sea en todos en Monterrey en México a los equipos a ver vénganse aquí aquí rentan un hotel y ahí están todas las habitaciones ocupadas por los jugadores de fútbol y no los dejan que se vayan a su casa y yo decía pero por qué no los dejan hombre qué tiene que ver pues que se vayan a dormir a su casa más tranquilos a toda madre y un amigo me dijo es para que no tengan sexo porque se debilitan no creo porque pues la verdad con la esposa qué tanto pinche sexo pueden tener no o sea y menos y menos habiendo jugado la semana pasada en otra ciudad donde se cogieron hasta las cortinas que se movían así pues menos no se me hacía lógico eso la semana pasada fueron a jugar a otra ciudad y les llevamos como ahorita qué chingas ganas van a tener la verdad no o sea no se me hacía o sea lógicamente dije no no es por eso pero ya sé por qué imagínate tú imagínate tú cualquiera de los que están aquí los casados que están aquí que sean jugadores de alto rendimiento o sea no los veo con no cuenches cuerpazos cálmate no me puse de ejemplo yo porque van a decir ay no mames y yo volteo digo pues no mames yo también pues estás puro jodido aquí pero bueno vamos a suponer que fueron jugadores de alto rendimiento de lo que sea levantamiento de tarro no sé lanzamiento de migas en la mañana no sé alguna mamada que sean jugadores de alto rendimiento se los llevan al hotel imagínate tú el día del partido el partido va a ser a las 3 de la tarde les permiten a las familias a la esposa y a los niños que en la mañana vayan a visitar ahí al hotel y los niños ahí papi papi y toda la gente afuera echando porras y les ponen una valla para que no molesten a los jugadores nomás en el restaurancito ahí en la alberca la esposa y los niños y tú bien contento porque vas a jugar la final y tu esposa con una jeta hasta acá y tienes miedo preguntar qué tiene porque te contesta es un problema te contesta entonces te armas o sea te va a presionar el pelo entonces dice yo me hago pendejo como si no tuviera nada ay mi amor qué padre pero no puedes ver la jetota hasta acá hasta acá se le cae hasta o sea no se le ven ni los senos que aunque la jeta está acá abajo así que en el caso de la mía pues te hubiera que ser hasta como por las rodillas es de la mía dije es de la mía entonces tú en un momento pendejo pues ya quieres saber qué onda ya cuando se va a acabar la situación y estás muy serio mi amor no, no te parece a ti pero no entonces es que te noto rara así raro estás tú fíjate y desde hace tiempo te quería platicar te quería decir y tú chingas a ver mijito venga mijito venga mi rey juega con su mamá y yo te pendejo y ya cuando te vas ahí le dices bueno mi amor pues ¿qué tienes hombre? nada nada y todo con el así despreciándote ve juega con tu pelotita hija de la chica o sea ganas un minches huevo ganas dos millones de pesos mensuales ve juega con tu pelotita con tus amigos y luego hablamos luego hablamos y desde ahí empiezas ah cabrón el jugo naranja no te lo puedes pasar porque se te suben hasta acá los huevos y ya no puedes dime de una vez hombre no, no no importa no importa me he esperado ya a tiempo hijo de su chica dime hombre ya con la voz quebrada pero una pista una pista una pista hombre no, no, no vámonos mijito vámonos porque su papá tiene que ir a jugar a la pelota ahí con los demás señores esos vámonos ya adiós papi adiós mijito qué tiene tu mamá no sé papá desde ahí anda así ching ya no vas a dar 100% ya desde ahí y te vas subiendo el camión porque ya antes del camión mi amor dime por favor porque ya me tengo que ir al estadio nada, nada ve, ve juega y luego hablamos tú y yo algo que te quiero decir no, desde ahí ya las patas así cómo vas a correr con las pinches patas así o sea cómo le vas a echar huevos si los traes acá o sea no puede ser te vas a subir al camión y tú dices el entrenador vámonos ya vámonos vámonos te vas a subir y tu vieja hasta luego luego hablamos entonces se entra en la ventanilla el camión y todo el pendejo le abre adiós adiós y tu vieja adiós acabando te espero en la casa porque te habló tu piruja a la casa ayer quiero saber quién es a su madre cómo vas a jugar bien pásala pásala pinche vieja le dije que no era mi casa eso por eso los concentran los jugadores por eso no nos dejan que las señoras los mortifiquen te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir pues fijan la fecha del civil en casa de la muchacha inmediatamente ven quiénes son los familiares del novio y quién de la novia los familiares de la novia tienen mesa whisky, ron tequila todo el pedo y los familiares del novio ni silla cabrón no les han dado ni una Chevy los güeyes así con las pinches varices de la chinga ay hijo de su pinche man ahí va el mesero pidele una coca güey el pinche mesero joven joven y los familiares los meseros ya saben que son familia de novio el novio de frac la novia de vestido largo de novia y llegan de registro su vida y dicen es el chistoso quiénes serán los novios nosotros pendejos que te gustamos pa muñecos de pastel o qué cabrón vamos a firmar aquí las amigas de la novia uña postiza pa salir en el video y la chinga los amigos del novio ni fueron cabrón no yo no soy cómplice de esa mamada güey no vamos a la chinga no el güey quiere que sea su testigo de qué güey no yo voy y le pongo cancelado chinga su madre no y luego ahí le faltaron testigos al novio y sus testigos es que no 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 vinieron mis amigos pero ahorita consigo un testigo yo cuántos faltan nomás uno ahorita lo consigo ahí va con don Chema el jardinero oiga don Chema venga venga don Chema este firmele ahí de testigo no usted es el testigo no yo sí soy yo soy Chema el jardinero ponga por favor su firma aquí no no sé escribir pero pero si quiere puedo poner mi huella genital no no genital mejor la digital la digital ándele pues ya se casan por el civil y viene lo más chingón güey la boda por la iglesia no mames todas las mujeres sueñan con ese pinche día con el vestidazo y la chingada y todo lo que es la ceremonia que el papá la entrega y el novio la recibe no 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 tropedo no entonces afuera de la iglesia se escuchan los acordes de la marcha nocial con el papá de la novia encabronadísimo güey hombre mi hijita chingada Mario güey te saliste con que este pendejo que este pendejo que este chingada y el novio así tú puto tú suéltame mija tú tú puto la pelas tú me la pelan todos me la pelan chingada madre pendejo hijita como te vienes a casar con este imbécil hombre ámbanos pues mija y ahí entra a la iglesia a la novia le vale madre ella va saludando a las amigas adiós adiós y las amigas llorando pederas escándalos felicidades estás hermosa cuerpazo que se te ve que bárbara parece una mini en la chaparra esta está horrible bueno más toda bodocona adiós no oigo la marcha nocial adiós adiós y que la chinga y el novio igual con los amigos adiós güey tres al hilo te los dedico van por ti y las amigas ay que bruta mira más la panza que se le vea esto claro es el embarazo si no es ni de él no me digan nombre se cogió un cabrón en las vacaciones ah que la chinga y llegan al altar y sale el sacerdote vestido de sacerdote ya 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 que ya chinga cuando yo no oigo no 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 que no oiga ahora ya no ahora que se chinga sale el sacerdote vestido de sacerdote con dos guaruritas vestidos de sacerdotitos igual que él que en lugar de armas traen campana que con eso te ganan chingadas y sale sacerdote y dice hijos míos subele un poquito el volumen por favor hijos míos estamos reunidos en esta ocasión para unir el sagrado sacramento del matrimonio a estas dos personas estos dos jóvenes que tanto se han respetado todo el mundo no mames padre están cogiendo desde el primer día que se vieron hombre cual respetado chinga se la cogió en el elantro este güey vamos a proceder a leer la segunda lectura porque la primera me da hueva a mi y como él es el sacerdote pues él puede leer la que él quiera y dice pase por favor a leer pase no yo no padre yo no traigo los lentes yo traigo los lentes no veo no veo no sé si la voy a leer o la voy a mear no yo no pero la señora que compró vestido lo quiere lucir yo padre yo blanco con negro el vestido parece no 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 libera la cuílica yo voy Keiko y la señora llega a leer ahí y todas las personas que no están acostumbradas a hablar con el micrófono siempre cometen la estupidez de hacerle así que le joden la pastilla al micrófono bueno si se escucha si si trae un micrófono claro que se escucha chingada madre en aquellos días San Pablo perseguía a los cristianos a caballo a caballo San Pablo los cristianos andaban a pie nos alcanzaba bien rápido y de repente vio una luz cegadora y su pito cayó no su pito cayó y el padre a ver mi hija espérame mejor yo leo yo leo aquí déjame déjame leer yo porque estás aquí y el padre se avienta el mismo sermón de todas las bodas porque todos hemos ido a misas de bodas y siempre es el mismo en aquellos días el señor fue invitado a las bodas de Caná y el novio quien es Caná Caná es brasileño refuerzo de los gallos es el refuerzo de los gallos cállate cállate uno de esos discípulos junto con María su madre se le acercaron al señor y le dijeron señor ya se acabó el vino y el señor dijo y convirtió los barriles de agua en vino y el novio hubiéramos invitado a ese señor hombre tu papá posó una caja de torres 10 hombre no vale madre me la chingo yo solo hombre se acaba ahí todo el pedo y el padre va ya a dar oficialmente la bendición a los novios vamos a proceder a unir el matrimonio a estos jóvenes lo que une el señor que no lo separe el hombre ni la mujer tampoco señor el padre no sabe como se llaman tiene que traer un acordeón no como el de Ramón Ayala pero un acordeón para leer imagínate el padre como Julieta Venegas este va este señor señor Aquiles ¿Aquiles te llaman? ¿Sí padre? señor Aquiles Baeza Parada ¿acerta usted por esposa a la señorita Virginia del Hoyo? Sí padre sí señorita Virginia del Hoyo Aguado ¿acepta usted por esposo al señor Aquiles va esa parada? pues ya veremos padre ahí le contaré sí sí acepto hijos míos a partir de este momento lucharán perdón es que anunció las luchas también ha estado jodido lo de las limonas y pero es Gracias. 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 Ahora mi nobleza les perjudica a ustedes, ¿o qué chingado? La vi de frente y dije, no mames, qué guapa. Y yo tengo una pinche, o sea, estoy traumado, estoy mal. Yo sé que esto no es normal. Yo sé que lo que les voy a platicar va a decir, ay, pinche enfermo, cabrón. Perdón, pero es una mala costumbre que tengo yo, no sé de dónde, desde niño la tengo. Que yo cuando veo a una mujer guapa que viene de frente, que la veo, las piernas, el busto, la cara hermosa, la cintura, no sé por qué tengo la pinche costumbre de quererle ver las nalgas, fíjate, no sé por qué. Yo sé que aquí los señores ninguno haría una chingadera de esas, pero yo sí, güey, yo sí la veo bonita por el frente y digo, ¿cómo tendrá las nachas? De esa duda tengo, güey. Entonces, cuando ella viene caminando así, dije, fíjate, yo bien listo. Dije, antes de que ella pase, me voy a voltear yo. Como si yo estuviera volteando para allá, ya está en Las Vegas, es la chingada. El Hotel París y de acá, este lado, y la chingada, el anuncio de Las Vegas. Dije, por total, que si ella pasa y luego volteé y me ve viendo las nalgas, yo ya estaba viendo desde hace un chingo, ¿sí me entiendes? Para protegerme. Entonces la vi que ella venía de frente y dije, no mames, puta, si con que tenga las nalgas, lo mitad de bueno que tiene, venga, su madre, me volteó para acá esperando que pasara y no pasaba, güey. Y el barecito era chiquito y dije, ¿qué chingada está aquí? ¿Vendrá gatas o qué chingada? Porque yo pensé, si viene gatas se las voy a ver mejor, ¿no? Pero se estaba tardando un chingo, güey. Entonces volteé y cuando volteé la tengo aquí, güey, y me, o sea, me te da pena, güey, que te cachen. Y entonces ya valió madre porque cuando te sorprendes haces pendejas. Hola. Ya valió madre la conquista, güey. Valió madre la conquista, güey. Hola. Estaba viendo para allá. Sí, sí te vi, ¿qué veías? Pues una nalga, no, 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 no. Pues allá en Las Vegas, estaba viendo para allá. Ah, muy bien. Este, le digo, ¿vienes sola? Dijo, sí, vengo sola. ¿Y tú? Yo también. Dije, vengo solo, vengo solo. Este, ¿quieres tomar algo? Y me dijo la vieja, pues un Tom Collins. Dije, a su pinche madre. Dije, me trae un Tom Collins a la señorita y a mí me trae un Tommy Jerry. Dije, a mí ninguna pinche gringa me va a apantallar yo. Tommy Jerry es todavía más cabrón. Tommy Jerry. Y todavía le dije para que viera que soy cabrón. Doble, doble. Ya me trajeron las bebidas y... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú y la madre? Y luego le dije, este... ¿Soltera, viuda, casada, divorciada? Y me dijo, viuda, viuda. Y yo ahí quise meter un chiste porque a mí me han dicho que a las mujeres les gustan los hombres que las hagan reír. Que eso es una pinche mentira, ¿eh? Es una mentira. Aquí hacemos una encuesta. ¿Quién les gusta más? ¿William Levy o Capulina? Y gana William Levy, güey. Y yo como que le doy más a Capulina, güey. ¡Sí voy! Y me hachi, hachi. No, dije, no, no. Es una pinche mentira esa, güey. Sí, para que no quieran esas mamás de que siéntate el simpático vas a ligar. No, cabrón, no. No, no. Entonces le digo, este... ¿Solté la viuda o divorciada, casada? Me dijo, soy viuda. Y el chiste le dije, lo bueno es que tú sí sabes en dónde está tu marido. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no pegó ni madre el pinche chiste, güey. Creo que tenía poquito de viuda, güey. No pegó ni madre, güey. Se me quedó viendo, me dijo, sí, sí, sí. Ah, su pinche madre. Que chingue su madre, güey. Y dije, puta madre. Dije, pinche sentido del humor, ya valimos madre. O sea, vieja amargada, ¿pa' qué la quiero, güey? O sea, no le vi ni las nalgas. Si lo va amargada, güey. Y este... Y me dijo, ¿y tú? ¿Eres casado? Y dije, no, me estamos platicando a toda madre. Pues, ¿qué chingas tiene esto que ver? Porque yo siempre he dicho que soy casado. Siempre. Yo nunca digo, no, soy... Esa mamá de que, no, estoy casado, pero... Pues ya no nos llevamos bien. O sea, estamos juntos. Pues, por costumbre, por los niños. Porque realmente no... No, mira, ha sido una cuestión de... Pues, de los bienes. Que tenemos bienes mancomunados. Pero ella y yo no tenemos nada que ver. Ya desde hace años, ¿eh? Somos como amigos y... Esas pinches mentiras no se las cree nadie, ¿eh? Tampoco a ustedes, señoras. Nadie se cree esas mamadas, güey. Nadie, güey. Dos cervezas y la ves buena. Pues, ¿cómo? Estamos chingados, güey. No, este... No, le dije... Yo le dije la verdad. Le dije, sí, soy casado. Soy casado. Me dijo, ¿y tu esposa? Así volteó. Me dijo, ¿y tu esposa? Le dije, también. Está casado conmigo ahí. Ella se casó. Está casado conmigo. ¿Y en dónde está? Le dije, está en una tienda y enfrente hay un mall. En un centro comercial. Y enfrente hay un Walmart que abre 24 horas. O sea, tenemos cuatro días para nosotros. Mi vieja no sale de ahí. No come, no toma agua, no mea, no zurra, no nada. ¿Qué te la pasa ahí? Y me dice... Ok. ¿Y tienes hijos? Le dije, ¿qué chingados tiene que ver eso con lo de tus... Digo, con lo que estamos conociendo. Sí, tengo cuatro hijos y dos nietos, pero ya no quiero hablar de ellos. Y yo tengo dos hijos. Ah, que la chinga. Y oye, esas señoras que les gusta platicar a sus hijos, güey. No manches. Dije, ojalá no tenga nietos, cabrón. Tenía edad para tener nietos. Dije, ojalá no tenga nietos. Es un pedo, güey. Yo tengo amigos de mi edad que tienen nietos, güey. Y en una boda, ¿tienen nietos? Ah, ok, la chinga. Tú tienes, sí. No me siento con ellos, güey. Porque me empiezan a enseñar. Mira el video de mí. Chinga tu madre, tú y tus nietos. Le van a... No, mamá, chinga tu madre, pendejo. No me importan los pinches... No me importa. O sea, no veo videos de mis nietos, cabrón. Menos de los demás cabrones. Porque luego la... No, hombre, que mira, tiene tres años y le compran ropa de siete. Y le dicen, pues, qué pendejos. Qué pendejos. ¿Para qué le compran ropa de siete, pendejos? Para ese tontín, el pinche muchacho. Siete, 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 pendejo. Me caga, güey. Me cagan los pinches escuincles. De verdad, güey. Me cagan los míos y mis nietos y todos los pinches escuincles del mundo. Lloran y callen ese pinche escuincle, chingada madre. En un restaurante así como aquí que... Llévenlo a McDonald's a los pinches jueguitos, hombre. Yo soy anti niños de amar y anti perros y anti gatos y anti la chingada. Todo lo que abra los hijos y pida de comer no me gusta. Oye, viejo amargado, cabrón, güey. Entonces, me empezó a platicar de sus hijos, güey. Chingada, güey. O sea, no me había dejado el nivel en las nalgas y me está platicando de sus hijos, güey. Pues no, no checa, güey. No checa ese pedo. Mi hijo mayor es un muchacho muy inteligente. Y debe ser muy listo el pendejo. Porque todos los hijos de los demás te los platican como si gusta, madre. Es muy inteligente. ¿Qué edad tiene tu hijo? 27 años. Dije, ah, cabrón. Como quieran me andan poniendo los madrazos, güey. Ya 27 años. Que te iban escogiendo a su mamá, cabrón. Se te ponen unos chingazos. 27, dije, ¿y a qué se dedica el niño? Yo dije, me va a decir, pone uñas en un estético. Alguna putería de esas, ¿no? Y me dice, es coach de fútbol americano colegial. Ah, su madre me va a matar este hijo de la chingada, güey. Estábamos en Houston, le digo, ¿y dónde trabaja el niño? ¿Aquí? No, en Nueva York. Dije, no, ya que venga, ya me cogí a su mamá y me regresé yo. Y es el único hijo que tiene. Yo dije, a ver si me dice que ya es el único. No, tengo mi hija menor de 23 años. Y empieza la presumida, güey. Mi hija menor es guapísima, es actriz, es sedecán, es modelo. Ya ganó el señorita Texas Latino. Y es una muchacha tan guapa, ha hecho varios casting para algunas películas. Ha salido ya de extra en algunas películas. Ahí me valía madre, güey. Chingas, me importa su hija. Ah, ok. Y es señorita Texas, nuestra belleza Texas. Y yo, ok. Y empezó una pinche musiquita chingona, güey. En el piano, creo que era Hotel California. No sé si la tengas por ahí, pero en volumen bajito para que no se me enfríe la vieja, ¿ok? Sí, porque luego fue una pinche volumen de discoteca. No, 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 o sea, de antro, pinche, no, no. Y creo que, ahí está. Entonces me dijo, ay, esta canción me gusta mucho. Le digo, no me digas, a mí también. Yo no sabía ni cuál era, cabrón. O sea, se le dije, la canta Julián, ¿verdad? Esa. Y le dijo, salimos y me dijo, ¿Quieres bailar? Dije, ah, cabrón. Pues órale, pues. Y yo dije, pues así yo, así bailando, ¿verdad? Y ya cuando estábamos bailando, empezó a las pinches preguntas. Es que las gringas son otro pelo, güey. Las gringas tienen unos a open mind de amadre, me dicen. ¿Esta puede hacer una pregunta? Y yo bien seguro de amadre, ¿no? Claro, claro, dime lo que tú quieras saber. Dijo, primero, quiero saber, ¿a qué te dedicas? Dije, chingue su madre. Si le digo, soy comediante, va a decir, ay, por eso es tan simpático, qué chiste. Le dije, soy ingeniero interplanetario. Habemos dos, nada más. Uno de aquí de Houston, que ahorita anda de vacaciones, se fue a San Miguel de Allende a una boda. Porque hasta allá se puso la moda, las pinches bodas de San Miguel de Allende. Y yo soy el otro, este, nada más sabemos dos en el mundo. Y vine aquí a saber unos pedos de la NASA con un cohete que van a mandar a Plutón. Plutón ya no es, ya no es planeta. Por eso, van a ver ahora qué chingados es. Sí, si a mí no me gana esta pinche vieja, pues sí. Yo soy el ingeniero, cabrón. Dije, no se le ha quitado a Plutón, pero van a ver ahora qué se dedica. Dice, oye. Así pinche bailadito aquí, loca, es que ella como que se me venía pegando ella. Dije, ah cabrón, ah cabrón, ah cabrón. Y yo también me pegaba y dije, pues a ver si no traes sorpresa, porque luego cabrón. Oh pinche brasileño, toma, 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 porque te quedaba cabrón. Te la cambio cabrón. Entonces estábamos así bailando. Y me dice, oye. Digo, mande. ¿Te puedo hacer una pregunta más íntima? Digo, claro, lo que tú quieras preguntar. ¿Alguna vez? Fíjate lo que me preguntó pinche vieja, güey. Ni nos conocíamos, güey. No sabíamos ni de qué signos somos ni nada, güey. ¿Qué dice? ¿Alguna vez en tu vida hiciste un trío? ¿Una vez? ¿Una vez sí, una vez sí? Ay, ¿y qué tal? No. Estábamos en la secundaria. Y sí, pero no, no tocábamos bien, no tocábamos bien. Luego nos juntamos con otros amigos e hicimos una estudiantina. En esta noche, claro, nadie en qué todos nos cantábamos esa, pero... O sea, no, se deshizo porque no teníamos... Nomás había un pandero, nomás había un pandero. No, pero... A lo que me refiero es que... Si nunca has hecho un trío sexual... Ah, es que yo pensaba que el otro es viejo... Sí, un día sí, ya más grande, ya más grande en prepa, hicimos un trío. O sea, más o menos, o sea, es que no sabíamos bien cómo estaba y... Y quedábamos que para la otra íbamos a invitar unas viejas, pero pues ya... Siempre ya no hicimos nada. Tráganme junto con esos güeyes. Yo hicimos una carne asada y ya cuando estábamos pedos me dijo mi compadre... ¿Qué, te acuerdas? Eh, güey, ya no quiero platicar de eso, le dije. O sea, que nunca has hecho un trío sexual. ¿Nunca has tenido relaciones sexuales con dos mujeres? A ver, ¿en el mismo rato? ¿O en un año? No, 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 ves. Que al mismo tiempo, en la cama con dos mujeres. ¡Ah, chis! ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque, o sea, si ellas tienen dos... Y luego yo no... ¿Cómo? ¿Cómo le haría? Y me dijo... Hay muchas formas. Y dije, ¡ah, cabrón! A ver, dime una. Porque yo soy de Torreón y que no sabemos cómo está ese pedo ahí. Y me dijo... O sea que el trío sexual olímpico nunca lo has hecho. ¿El olímpico? ¿El olímpico? O sea, ¿con dos mujeres el olímpico? ¿El trío sexual olímpico? ¿Sí sabes cuál es? Pues yo, el que se venga primero gana. Tiene que ver, ponme la medalla que es mi mero mole. No, no, el trío sexual olímpico es... Fíjate lo que me dijo, pinche vieja, me acuerdo y hasta me da coraje, güey. Que tengas en la cama a madre e hija. Le dije, a ver, a ver, a ver, apágame la musiquita, apágame la musiquita. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué pedo? Le dije, en México, ¿te matan por andar proponiendo esa chingadera? No, le dije, que ni vayas a Querétaro porque a chingadazos te sacan de ahí, ¿no? Pues que estás loca o qué, hombre, estás enferma en la cabeza, ¿cómo se te ocurre eso? Le dije, ¿sabes qué? La cuenta, ponle aquí en el GPS tu dirección, te llevo a tu casa y te bajas a la chingada. No te quiero volver a ver en tu vida, yo también de pendejo, pues si mi esposa me está esperando allá. Chinga vieja degenerada, vámonos a la chingada y ahí voy en el carro, güey. Yo sin hablar ni madre me dijo, ¿estás ofendido? Le dije, pues hombre, ya ni mueles tú, hombre, es que esas cosas, es en qué cabeza, es un degenerate, es esa enfermedad, eso. Eso no más, debe ser hasta delito, esa chingadera, hombre. Me dijo, bueno, es que yo pensé que, pues que te podría interesar a ti, pues yo por eso te lo propuse, pero olvídalo ya, o sea, si no te interesa. Le digo, no, o sea, tampoco creas que te juzgo ni nada, ¿no? De interesarme, o sea, sí, no por lo que tú crees, sino como cultura general, ¿me entiendes? Sí me gustaría haberlo probado algún día. Y lo me hizo así, me dijo, y hoy no. Oh, espérate, hombre. Pues a lo mejor sí, pero aquí vivo. No, vente. Dije, ah, chinga, es que a lo mejor vas a pensar que yo estoy enfermo y que estoy bien degenerado, hombre. Y quería abrir la puerta. Le digo, a ver, chinga, está muy pendeja. Y entramos y le dije, oye, pero a lo mejor ni le voy a gustar yo, hombre, a lo mejor no le voy a gustar. Dijo, claro que le vas a gustar. Ella y yo tenemos los mismos gustos. Digo, no va a ser la primera vez que compartamos su nombre. Entre ella y yo, entre madre e hija, hemos compartido muchas veces y tenemos los mismos gustos y nos gusta lo mismo. Y lo que ella trae, yo lo acepto. Y cuando ella también, o sea, me dijo, ponte cómodo, ponte cómodo. Le dije, ya estoy cómodo yo. Le dije, ya. ¿Quieres tomar algo? No quiero tomar nada. Ya, háblale ya, porque ya quiero ya. Me dijo, permíteme. ¡Mamá! ¡Mamá! Bajó una señora como de 75 años, cabrón. ¿Qué hacía yo? Pues me las tuve que chingar y ya le había dicho que era de Torreón, cabrón. Pues cómo voy a hacer que armar a mi... El Santos es el campeón. Pues cómo chingados, hombre. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. ¡Mamá! Y luego te digo, pues te empiezas a hacer viejo, chinga. Empiezas a funcionar todo mal. Y las canas, güey, cómo me quedan gordas las pinches canas. Porque las canas son para los viejos. Los jóvenes no tienen canas. Y las mujeres no tienen problema. Les salen canas, se pintan el pelo. Y ya no hay pelo. Ya he visto señoras como de 70, 80 años. ¡Gueras, güueras! ¡Ah, chinga! ¡Toda mal! Y luego aparte la mujer se pinta el pelo y le quede como le quede. No hay pelo. Pero los hombres te pintas el pelo y te queda rojo, güey. No sé por qué. Si se han fijado los señores que se pintan el pelo como amarillo y rojo. Parecen fabiruchis los cabrones. Y los hombres, los otros hombres son bien cabrones. Te ven así. Te peinaste con el asado de puerco, compadre. ¿Qué? Te cayó la olla ahí arriba, la cacerola de asado, güey. Está para la chinga de eso. Y las mujeres no. Aunque se pinten el pelo, la otra la ve y le dice... ¡Ay, pincheco madre! ¡No mames! ¡Te pintan! ¡Qué bruta! ¿Esta artista te parece a la Paulina Rubio toda güera? ¿Se te ve súper natural? Oye, la vieja aprieta los pelos güeros y la otra le dice que se ve natural. ¡No mames! ¡No mames! Usted sí se hace en un paro. Nosotros somos bien cabrones, güey. Ahora, se quedan pelonas que casi no hay. Se quedan, se ponen una peluca y ya. Pero uno de hombre, te quedas pelón y te pones la chingada aquí. Y le dice... ¡Eh, compadre! No hagas mucho pedo. Traes un pinche gato ahí en la azotea. Te va a empiojar todo, güey. Hasta los pelos de la cola te va a empiojar. ¡Quítatelo a la chinga! ¡Quítatelo! Porque así... O sea, no se puede... Los hombres somos muy pendejos. O sea, nos burlamos. Un día compré un tinte. ¿Qué se va a platicar ahorita? Antes de la operación. Compré un tinte, güey. Y andaba yo con mi mujer. Porque eso sí, soy mandilón, pero con ella, ¿verdad? Me dijo, vamos a comprar el mandado. Vamos, pues. Y fuimos al Hipermar. O a la Soriana, no me acuerdo cuál. Andábamos ahí. Entonces, ella ya compró todo y se puso ahí en la fila. Martes de canasta. Hasta la madre de gente, güey. Y yo me separé poquito y agarré el Just for Men. Pues para las pinches canas, ¿no? Ahí dicen en la tele que pinta gradualmente tus canas. Gradualmente. Yo dije, mañana van a estar más oscuritas. Pasado mañana ya más. O sea, ya... En una semana ya nadie se va a dar cuenta. Cabrón, ¿cómo le hizo? O sea, yo pensaba, pendejo, güey, pendejo. Agarré la pinche... El tinte así, güey. Y ahí andaba mi vieja caminando. Y yo con el tinte aquí, toda sudada. La pinche caja toda sudada aquí. Y llegó ahí a la caja y... Tarjeta de cuentos, señora. Aquí está. ¿Es todo, señora? Y mi vieja dijo, sí. Y yo sin que nadie se diera cuenta, metí el tinte así. Nadie se dio cuenta. Nomás mi mujer. Con eso tuve, güey. Para que todas las señoras que estaban formadas supieran porque mi vieja agarró el... ¿Vas a llevar el del tinte del pelo? Y todas las señoras voltearon, güey. Le digo, sí, sí. Porque quiero pintar al perro porque blanco no asusta al cabrón. Lo quiero negro para que muerde a tu mamá cuando vaya. ¿Cómo la ves? No, hombre, chinga. No hay algo ni qué hacer. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Gracias. 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 Gracias.